Se ha hecho un puto AIS. Cien segundos después. Con lluvia de cuchillo. Tíos, tíos, tíos. ¿Pipas? Y si sí. ¿Y si sí qué? Gente, pero Ferra, dame las pipas, por favor. No hagamos la de… Ah, 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 ah. No, dame las pipas, por favor. Vale. Yo me ilusiono, dame algo para ilusionarme. Es como cuando tienes un hijo que te suspende 12. ¡Apruebame en gimnasia! ¡Por favor! ¡Religión, por favor, te lo pido! ¡Plástica, por favor, en serio! ¡Ordena la puta plástica, por Dios! Es que quiero, de verdad, quiero comprarte la Play, pero es que ni religión, por favor. O sea, dame algo, por favor, en serio. Dame las pipas, por favor. No tiene ni el porfolio entrenado. Por favor, en serio, dame algo, tío, dame las pipas, tío. Por favor, va. Y a disfrutar, joder. A disfrutar y a pasarlo bien. Vamos, va. O sea, prohibido hablar de rondas, ¿no? Prohibido, vale. No sé que vayamos bien. Es que si vamos 10-0… Va a hablar de rondas hasta mi madre. Venga, vamos ya, chico. Venga, vamos, eh. A disfrutar, joder, de la experiencia. Hombre, me encantaría ganar a Carmine Corp. ¿Tenemos mapas para ganar a Carmine Corp? Sí. Hombre, a ver… Empezamos en Sanse. Tenemos mapas para ganar 2-0, 2-0, 3-5. Va, 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 va. Tenemos mapa para hacer 13-5, eh. Hostia, ¿Camo va a jugar con doble satchel y escudo ligero? Se viene un execute medio catedralicio, ¿verdad? ¿O no? ¿Sabes lo que me gustaría, Ferra? ¿El qué? Que estuviésemos motivados. Que no hayamos venido a este partido rollo… Me la pela, ¿sabes? Hombre, yo creo que a medida que se van anotando rondas, los chavales irán cogiendo… Es que no estamos eliminados, coño. Espero que confiemos. Hemos roto la cam. Ellos van a jugar al retake en B. Vamos. Hay que romper el cable de Main, eh. Si no entienden que no hay… Venga, va. Vale, la primera. ¿Qué cojones está pasando? Tranquilos, chavales. No hablemos de la ronda. No hablemos. 5 para 4, 5 para 4. No hablemos de la ronda. ¿Qué es esto? El gecko, el DC. El DC. Venga, va. Bueno, Mac Muñoz ha matado, eh. Karchez, va. Esto no va en la Shadow. Van a entrar tres por ahí al reset del gecko. Van a esperar al reset del gecko. Van a tirar el DC y para adelante. Vale. Ah, ya la ha ganado. Ah, ya. Bueno, ya la han ganado. Cuatro cadenas, raid. Cuatro cadenas, estadounidense, ex de Mad Lions, por cierto. Ya, ya, sí. Podés decir que ya, ya. Sí, no. Lo lo dice todo el rato. Ex de Mad Lions, capitales cop-ge. Bueno, ¿qué tal las pipas? ¿Bien? Sí. Sí, toma. A ver. A ver, ahí es que tienen un retex muy fuerte con la paranoia. Chavales, hay que forzar, eh. ¿Sí? ¿Hombre? ¿Por? Hombre, ahí va. ¿Por qué hay que meter en 13 rondas? No, eco no, Ulises, hay que forzar. Estas dos rondas en el ataque… Va. No, no, hay… Vale, no. Vale, pues la jugada… Vale, perdón. Bonus y a correr. Sí. Es que metan esta ronda y ganemos nosotros 10-2 el half. Me gusta. El planteamiento es correcto. Ahí sí, bueno, corriendo. Martínez, seguro. Sí, es que Kakorp es mejor que Vitality, eh. Sí, sí. O sea, lo digo para… Sí, sí, Kakorp es bastante mejor que Vitality. O sea, hemos perdido contra Vitality, que son… Y voy a hacer una banda, que es una falta de respeto. No solo una banda, pero que es un equipo que está con ciertos problemas. Aunque es verdad que ha ganado a Gentlemates. Y ya está. Y a nosotros. Ha ganado además, probablemente. Ha ganado a Gentlemates. Segunda ronda en una situación… Bueno, no. ¿A Kakorp le ha metido un mapa a Vitality? No. ¿A quién le ha metido un mapa a Vitality? A Gentlemates. A Fnatic casi le mete un mapa. Casi, casi. Los llevaba un overtime en Lotus. Han perdido contra Kakorp y contra Vitality. Bueno, 13-2. O sea, contra Vitality y contra Fnatic. 13-2. Es que no nos dan ni las pipas, Ferro. Ya, ya. Pero porque nos gusta hacer lo épico. Ya. Intentamos ilusionarnos. Tenemos un problema con las pipas, tanto en el balón como en el counter, que es acojonante. O sea, el win rate de pipas es locura. Venga, va. Plantamos, va. Ilusión, coño. Buen plante. Venga, va. Buen plante, va. Tenemos una sheriff. ¿Qué cojones es esto? Bueno. Ahí va. Bueno. Hay que intentar hacer algo. Vale, vamos, va. Vale, chicos. Ronda de partido. Ronda de partido. Ronda de partido. No, tenemos margen de tres. O de cuatro. Sí, puedes perder hasta trece. No, puedes perder hasta diez rondas. Claro, claro, calma. Diez. Sí, puedes perder hasta diez rondas. Lo que pasa es que luego en el siguiente… ¿Hay que ganar trece y cero? Qué puta locura. Sí, no, pero pues perder trece y siete. O sea, ganar trece y siete. Sí, sí, pero en el siguiente se te pone más complicado. Ay, qué putada el puto grise, tío. Ya te digo, no sé si vamos a ganar a Carmine Cuart. No, a ver, a ver. Oye, dos trece. Sí, no. Dos trece. Oye, algún parcial. Nosotros podemos meter de cero y diez. Bueno, Naray te va a cinco cero y tiene ulti. Bueno, hostia, es verdad. Ya tiene el thrash. ¿Van a hacer un ágalo o qué? Me voy a… Yo creo que van a jugar a Rite. Como me gusta, tío. Los nombres de nuestros jugadores son de guerreros. Te lo digo en serio, tío. ¿Los de Pila o los Knicks? No, pero Grubiño, Mola, tío. Somos guerreros, tío. La lectura es buena, pero ellos van a jugar a Rite con la ulti thrash, con la flash… Y no con ese cable. Ah, ese cable. Cuidado, eh. Martín, sonrisitas, Penkov, que se pira. Qué bien. Vete, sonrisitas. Bueno, limpia la zona central, manda a Grubiño. Vaya. Pues… Hay que hacer… Vaya. Bueno, bueno. Todo muy bien. Vaya, vaya, venga. Cuidado. Cuidado aquí. Bueno. ¿Nos podemos ir de ahí, jugar el 3 para 3 desde el side? Tranquilitos. Pero tienen thrash. El problema es que tienen thrash. Hemos plantado, ¿no? Sí. Ahí lo tenemos. Mira, tiene el Monster on the Luz. ¿Qué es esto? El flash. Si te pilla, te detiene como el bloqueo de Killjoy. Nosotros no se lo podemos permitir. Perfecto. Ha fallado. Pero tienen flash aún. Shadow? Shadow no, ¿no? Shadow? Bonito. ¡Hoy va! ¿Qué es esto? Bueno. Pero porque jugamos así de mal, brother. Hostia va. O sea que… Han intentado el refrag todo el rato. No, no, pero o sea, que me parece bien que nos eliminen, pero no empecemos a irnos de uno en uno como si fueras una puta arranque, tío. Que entonces sí que me cabreo. Cago en Dios. Va. O sea, lo que no puede ser es que Shadow lo falle todo, luego se abre a Star Show, luego se pire y luego se vuelve a abrir Seidos. Va, por favor. Shadow tenía la ronda, ¿no? Coño. Bueno, si llega a matar a ese, sí. Sí. Bueno, es un duelo que tienes que ganar. A ver. Bueno. Bueno, es que… Joder, no nos dejan ilusionarnos con el streaming, coño, de verdad. Es que esto es una puta desgracia, en serio. Bueno, también os digo, chavales, que si tienes cota Vitality, 13-9, 13-9, 13-9… Sí, es muy difícil. Cacorp es el matadero. Cacorp, sí. Cacorp es muy difícil. Venga, va. Vamos, va. Seguimos, gente. Con ilusión. ¿Qué hacemos metiendo un parcial de…? Venga, vamos. Bueno. La entry no ha salido. Vamos, va. Va a ser un poco feo porque este partido no creo que vaya a hacer justicia al torneo, pero bueno. Vamos a tener un día muy malo para el torneo que vamos a hacer. Sí, va a ser una de las lastimables. Y ahora espero que no sea el matadero. Esto es como me pasa en la Kingsley, que cuando vas 0-4 y hay gol doble, y que acabe ya. Ya. Que me vas a meter 10. A ver, es verdad, es un poco raro decir esto en la tercera ronda del primer mapa, ¿no? Pero es verdad que pinta… Tiene mal. A ver, te metes la bonu nuevamente. Pinta muy raro, sí. Esa es la lástima. Bueno. De todas formas, se os sirve yo y no me voy… Yo qué sé, no me voy a ir jodido a casa. O sea, estoy jodido por perder, pero no me voy full destrozado como por ejemplo el primer día contra Liquid, ¿sabes? A ver, al final Ferra… Nos ponían últimos… Estamos en top 5. Sí, obviamente, estar en la Masters de Madrid era probablemente mayor milagro que llegar al mejor. Era un milagro. Sí, ahora no estamos fuera, ¿eh? No. De hecho, por plazas que hay, realmente es más complicado, ¿no? Hemos dicho. Ah, el Twitter major y la Masters. Bueno, el mayor había un Open Qualifier. Es como si le dices a Movistar Coin, vale, tienes que quedar top 2 entre Vitality, eh… Face, G2, etcétera. Evidentemente… Y si no, pues castañitas esta noche. Castañitas y… Estarcho preparado dispone del ocaso y Rolling Thunder a manos de Shadow y su truco para el eco. Es el momento de los veteranos. Es el momento de la triple S. Vamos a ver si la… Vale, bien. Esa flash está súper rosa. Sí, la ventana. Ábrete ahí. ¡Oy, oy, oy! ¡No le da! ¡Cara la baja! Bueno, no voy a volver a hablar de ningún jugador nunca. ¡Aaah! ¿De quién has hablado? De Magnum. De Magnum. Se acaba de hacer una triple. Vale, sin más. Kimboon Leo. Vale. Pues aquí estamos. Bueno, Corporaciones, Carmen. Corporaciones, Carmen. Bueno, chavales, hay que meter ahora 12 rondas seguidas. Una cosa, esa micro de la tienda para repasar. Va, va. Dejamos hablar de las rondas ya. Estamos eliminados. Vamos a reconocer. Vamos a reconocer. Vamos a pasar. Estamos completamente fuera. Vamos a disfrutar. Vamos a intentar no perder 13-13. Sí, va. Por ejemplo. Va, va. Es un poco como la portada esa que le hicieron a Joaquín Caparrós. Que le dijeron una portada de solo le pido que no nos pasen por encima. Y se ha sacado una triple Bueno, va. Vamos a tratar de disfrutar lo que pueda. ¿De qué equipo dijo eso? No, eso fue un clickbait histórico que le hicieron creo que fue marca o alguno de estos a Joaquín Caparrós. Y se enfadó. Sí, luego llegó una rueda de prensa y cogió el periódico y rompió la portada en la rueda de prensa. Histórico, Caparrós. Esto es una mierda. Dijo Joaquín Caparrós. Vamos, va. Camo lleva dos partidas muy jodidas al pobre Camo. Sí. Le han pegado la bienvenida a VCT. Sí. La verdad. Mira, haces un 7-16 creo en el Briss. Y ahora va a 0-4. La lástima es que me quedo con más ganas de ver jugar al equipo pero bueno. Pues espera hasta abril. Hasta abril me ha dicho Leo Fariak hasta abril no jugamos. Un look. A ver, es un mesecito. Bueno, un mes y medio ¿no? ¿Qué día es de abril, Black? No sé si se ha dicho. Oye, ¿podemos tirar cronobray? Tiene pinta que será 20 de abril. Ahí va. No juegas. Sí, por ahí no. No, creo que es 2-3 de abril. La LEC acaba tardecito. ¿Sí? Sí. La LEC la última jornada es 25 de marzo y luego quedan play-offs. Supongo que serán 7-8 de abril, a lo mejor. Yo creo que igual hacen por un a inicio de semana una y luego otra. ¿Sí? Al ser el mismo stage yo creo que igual sí. En el que confiaremos para esta ronda tan importante. Martín, que se prepara para poder entrar en esta zona. Bueno. Está muerto. Se ha suicidado. Se ha suicidado. Se ha volado Ulises. Se ha volado Ulises. Es amigo, es amigo, es amigo, es amigo Shadow. Que quiera abrirse rápidamente con esta serie. Bueno. Bastante hechos, Adou. Bueno. Dream. Uno para dos para el neurocirujano. A ver si lo puede hacer. A ver si puede hacer. Ay. Ay, Enti. Vale, chicos, una cosa. Va, fuera coñas. Teníamos que ganar 13-5, 3-5. Bueno, nos han metido las cinco rondas ellos. Vamos a meternos unos parciales. Vamos a hablar de parciales de cinco no. Puedes ganar 13-10 y 13-0. Sí. Es verdad. Es verdad. Una cosa. ¿Sabes el drama que acabo de pensar? Oye, el parcial es de 0-16. Sí, es lo que estaba pensando. ¿Ves? Joder. Son 10 rondas la que nos ha metido. Llevamos sin celebrar una ronda una hora y media. Es que, ¿cómo haces la watch party así? Es que, es que, claro, es que llevamos... Es jodido, es jodido, tú. Iván, sé optimista. A ver, una cosa. Voy 0-16. O sea, ¿qué hago? Me enseño la polla y empiezo así. Es que, ¿qué hago? O sea, estoy aquí viéndolo. Venga, va, un poco de optimismo. De aniquiladores. Sí, 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 sí. Es el octavo. Es el octavo de Javi. O sea, ¿qué mierda hago? O sea, ¿qué coño? Te tiene que dar algo de esperanza. No, es parcial, Ferra, te corrijo. 15-0. Joder. Los ha metido 10 rondas seguidas. 15-0 de parcial. Venga, chavales, ya lo tengo 0. Se viene ahora. Parcial de 30-0. Va, venga, un poco de optimismo. Si ellos pueden, nosotros también. Joder, lo único que queríamos era que no hubiese este inicio y ha sido el peor. O sea, tú sabes cuando sales de casa y dices, hostia, ojalá que hoy no me toque al lado. Mi compañero gilipollas no llueva y no me llame mi madre. Bueno, te paso todo eso y el doble. Te paso eso y el doble. Y te dice tu padre que te vas andando al colegio. Vas andando a casa. O sea, te digo, venga, chavales, pipas e ilusión. No ganan las pipas, las bonus 5-0. Me cago en la puta, tío. Joder. Y la ilusión te la han pasado por la cara. Venga, coño, tirando. Va. 0-5-0-5, Camo y Grubiño. Venga, vamos a intentar matar. poco. Vamos a intentar. Ya no es meter ronda. Necesitamos que Camo y Grubiño maten y sumar una ronda. Va, va. Si metemos esta ronda y es 1-5, me ilusiono porque creo en el parcial del 12-0. Sí, yo también. Joder, macho, ¿da todas las frases? Sí, es que esa frase está muy rota. Además, la mejoraron, ¿no? Hace un tiempo ya. Tomás, sí. Tomás Machado. Y parece que… Ahí están jugando. Joder, ¿qué están jugando? Son tres mapas. Dan a retaken. Mañana jugamos contra Navi. Me encantaría, fuera ya de estar eliminado o no, pelear este partido. Ya. No, contra Carmine, me gustaría pelearlo. Chavales, para todos los que seáis supersticiosos, te estoy diciendo que es porque no llevo la camiseta. Ayer tampoco la llevaba y fue una machada histórica. Ojo. Bueno. Oh. ¿Eh? ¿Han matado los dos? ¿Eh? ¿Eh? Bien. Y ahora la rondita, va. El problema la va a perder. Vale, bien. Venga, va. Por favor. Madre, y se la va a jugar Tomás, ¿y tú? Se la apela. Está full flash. Pero tiramos flash, pero no pusiamos. Tiene ulti estarcito. Claro. Bueno. Bueno. Bien. Raise your fear. Ahí va. La ha pillado con la ulti. Uno para uno. ¡Bien! Chicos, chicos. Estoy ilusionada. ¡Una! Acabo de perder la cabeza. Acabo de perder la puta. No, no, no. Chicos, chicos. Hola de Free From Design. Chicos, ahora mismo. 12 rondas seguidas, no, ¿verdad? Que no, no. Que no hace falta. Que el 13-7 también te va. Y luego 13-3. ¿Ya está? Claro. Que te vale el 13-8. El 13-8 te vale. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Black que no, eh. Black que no. Black que no, eh. Black que no, eh. Black, Black que no, no. Black que no, no. ¿Cómo es tu frase? Let go. ¿Cómo es tu frase? No sé qué. ¿Qué? Soñemos algo, pidamos lo imposible. Ah, no, seamos realistas, pidamos lo imposible. Esa es la frase de… Esa es la frase de Mirwin. De hecho, si vamos a Overtime, todavía sería posible en el siguiente mapa, porque con un 13-0 estamos dentro. Es verdad. Ojo. No. Aquí te vale ganar de cualquier manera. Porque en Overtime es un diferencial de más dos. Aquí te vale ganar de cualquier manera. Que sí, que sí, que sí. Es verdad. Hay que ganar. Bueno, creo que en el Overtime no nos vale. Sí, porque es más dos, más otro, más 13. Y te quedarías más 15. Empate y uno. Importante. ¡No, no, no, no! Estoy… ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Tranquilo, Tomás. Tranquilo, que era broma. Tomás, sí, va. Tranquilo, que no vas a ganar 13. Con el puto peor inicio de la historia una vez más. Y hemos hecho una ronda. Tío, ¿no os sentís de puta madre? Yo me siento como que hemos pasado dos horas. Es la primera ronda en dos horas. Hemos pasado parcial de 15-0. Primera ronda en dos horas, tío. Hemos cortado la racha. Me siento imparable. Ahora le pillo el lieto puro y le arranco a la cabeza. Te lo juro, me siento imparable. Creo que puedo volar, no es coño. Ah, tiene la info. Joder, ya empezamos. Black, no me digas esto, por favor. ¿Qué cojones es lo que acaba de pasar? ¿Qué le hago? Joder, ya, pero es que, de verdad, en serio, Black, luego te voy a decir una cosa y a ti ya Ferra también. Vale. Porque para los que no sabemos de Valorant, nos jodéis la vida, tío. En serio. Hoy se acaba de colar por tu voz. Tiene toda la info. Está muerto Starzun. Por favor, oye, como tiene toda la info, ¿qué estamos haciendo? Oye, oye, oye. Ah, GroovyTi. Oye. ¿Qué pasa? Oye, que tenemos que saber para medio. Lo sabemos, lo sabemos. Tenemos la info de la info. No, no, no. Tenemos la info de la info. No, no, no. Juega, juega, juega. Están dementes. Que no, que no, que no. Chicos, que no. Oye, de verdad, esta ronda es un salomón, ¿eh? Sí, salomón rondo. Por favor, mira a la derecha. ¡Como! ¡Ay! Bueno, lo ha dejado muy tocado, ¿no? Gatilla. Hay cable aquí. De hecho, le ha dado una bala sola. No, de hecho, le ha dado una bala sola. ¡Hostia! Esto es una basura catedral, Alicia. Vale. Bien, Gruby. ¿Tiene paranoia? Bueno. ¿Esta cámara lo ve todo? Sí, claro, porque no te afecta la paranoia. Venga la cam. Oye, ese más es muy bueno. Oye. Pues esto es un poco lo que decimos también en estos días atrás. Planteas la ronda muy bien y en el momento de culminar fallas el disparo por Celestia. Ahí, Camo, ha conseguido la kill. Debería haber jugado muchísimo más conservador. Le crean la duda. Oye, tenemos que hacerle play, tranquilo. Luego, Starso, me parece que en el 4-4 ha muerto. Es una situación de desventaja. Este duelo no lo podemos perder. De puta madre, pero... Es una pena, porque el planteamiento era muy bueno. Sí. Como ha plantado a superioridad y luego hago... Bueno, es que al final también... Más las tomas de decisiones. Al final, el resumen del valor antes... Que hace barbar. Esa vez es lo que dice Ferra, ¿no? Que luego tienes que dar las balas al final. O sea, cuando hay que jugar la ronda de verdad... Pero esto no ha sido no dar las balas. Esto ha sido que... Que hemos jugado demasiado recibo yo. Mal planteamiento de ronda, sí. O sea, no, un buen planteamiento de ronda, malas tomas de decisiones, perdona. Qué putada. Ha sido muy mala suerte lo de Shadow Valle atrás con... Claro, y nos tomando... Bueno, en Sunset has sido atacando antes. Sí, es mapata-captan, de hecho. Hostia. A ver, nos están metiendo en 6-1 atacando. A ver. No, no, atacamos nosotros. ¿No? Sí. Joder, Gachet, llevas una cuajada. Hostia, llevo una cuajada. Pero qué cuajada llevas. Qué cojones. Hostia. Gachet, estamos en Sunset, no en Split. Claro. O sea, estamos perdiendo en el bando bueno. Procura. Utiliza el acechador al lado billestro cuando ya ha roto ese crossfire. Hostia. Martín con Martín. ¿Tienes sonrisitas, Penkov? Vaya cuajada. Bien, Camo. Vaya Ferrari pick. Va a un 6-13. Oiga, doble de Magnum. Joder, Manu, qué pesado. Doble del Almendrado. Pero Camo ha matado también. No va. Camo, Camo, baby. Mola. Se la robamos. Ay, le han pillado. No. No, 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 no. Ha suenado el clean. Cuando le pillas suena un clean. Sí, sí, sí. Ay, qué bien, Camo aquí. Va, Camo. Es por ronda. Ay, la vida es una mierda. Ay, va, qué traca. Este es muy top. Y aparte ulti. Aparte ulti. La quita Wigman. ¡Oh! ¡Qué troleada, cabrones! No, no, no. Estos también trolean, eh. Silencio, silencio. Secreto, secreto ibérico. Secreto, secreto. Silencio. Secreto, secreto. Puntos en el chat. Solo puntos. Eh, sí, secretos, secretos, secretos. Puntos, puntos, puntos. Secreto, secretos, secretos. Puntos en el chat. Puntos en el chat. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Silencio. Hostia. Camo, de verdad, que más fuerte ha tenido hoy. Somos una puta desgraciada. Eh, eh, secretos, secretos, secretos. Calma, calma. Eh, eh. No, 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 no. Es eco de Carmine Corp. Imagínate que este llevamos ahí ganando 5-1. Este tío está desnudo, pero con la polla. Como sin Chan. Con la polla, como sin Chan. Es eco de Carmine Corp. ¿Qué es esto? ¿Verdad? No, 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 no. Silencio, silencio. Que no diga nada, por favor. Que no diga nada. Hostia, nos cogemos el stack. Por favor. Venga. Calma, calma, calma. Calma, calma. Muy bien. Bien, Starso, va. Tenemos el plante. Va, tenemos el plante. Plante, estamos bien. Va, eh. Dispara ahí con dos cojones. Hostia, hay una pared. Cómetela, coño. A cabezazos. Jugamos agro contra una eco. Bueno, hay que ganar alguna. Bueno, hay que ver, hay que ganar. Confianza. Gruby, viene Pikachu. Hostia, la piña es buenísima. Bueno. Vamos a perder la banda. ¿Vamos a perder la eco o no? No. Pues sí. Vamos a perder la eco. Tiene menos vida. Está dos balas, por favor. Va. Starso, es tuya. Spot tiene el ojo, eh. No, no, no. ¿Por qué lo quitan? Sí, lo ha quitado. Lo hemos ganado, lo hemos ganado. Silencio, tranquilos. Os he visto muy tensos. A ver, una cosa. Starso ha hecho un rondón. Sí. Silencio. Puntos, puntos, chat. Puntos, puntos, puntos. De hecho, no le daba tiempo ni de coña. No, no, no. Pues por medio segundo, un segundo, en mi cabeza. Casi, pero suena eco, ¿no? Mola. Sí, yo también. No, además es lo que ha dicho Ferra. Hemos jugado agresivo… Es que ahí, porque eso lo sé buscando en los aislados, en vez de jugar juntos. O sea, este… Bueno, da igual. Está la… Sí, fua. Pues por medio segundo. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. O sea, lo tengo súper calculado. Sí, lo de Barbar. Cuando ha aparecido… Mira. Barbar, Barbar. Barbar me he ido al baño cinco veces. ¿Te has fijado? Barbar, 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 de verdad, eh. Se tiene que presentar a ser actor de la Casa de Papeles. Barbar es Leonardo DiCaprio, eh. Cuando ha aparecido la burbuja esa blanca, ¿vale? Ahí es que ya no te da tiempo. Black. Si ganamos es eco de cacón. Sí. Si ganamos es eco de cacón. Sí, este mapa queda de ese seis, que es como ha quedado el anterior mapa. ¡Que no lo digas! ¡Que no lo digas! Y no digas nada. Solo mira. Chicos, hemos ganado el punto de B. Van a jugar al retake ellos. ¿Vale? No lo digas. No lo digas. Planta Shadow y tiene Rolling Thunder. No lo digas. Tenemos cierratelones. Tienen hurto neuronal. No lo digas. Y pozo de la Vibora ellos. Imagina un. El rolling timeado, por favor. Eso va a dar a tres. Muy bonito. Bueno, no hemos matado a nadie. Y vamos a perder el cierratelones. Bueno, cuidado. Bueno. Sí, lo vamos a perder. Paranoia. Lo fallamos todo. Somos muy malos. Bueno. Bueno. Es uno para tres. No creo, ¿no? La verdad es que no. La verdad es que Shadoss ahora mismo le pones un barco. Y probablemente Shadoss le dé al agua. Vamos, Bogdan. Va, ánimo, eres ruso, coño. Live. Vamos, Bogdan. Live. Va. Wow. 13-7. Locura. 13-7. Y en el otro mapa. 13-4. Hostia, los prosplans están siendo terroríficos. Sí, los prosplans están siendo locos. Con dos ultis. Tenemos todo el site ganado. El tío ahí con el cierratelones, quieto. En plan, ¿qué hago? A ver, el copo era bueno, pero el que hemos hecho una… Ha sido una locura, eh. Somos un poco precoces. Sí, a mí también me pasa. Y bueno… ¿Por qué te crees que vamos tanto al baño? A ver, claro. A ver, Shadoss, es verdad que ahí, aunque mate, tampoco puede hacer nada. Bueno, lo teníamos. El neurocirujano. El bisturí. El bisturí. Hostia, qué ulti. Anda. Muy buena. Venga. Tenemos la info de media. Le ponen un cable encima. Y chilea. Dios. Qué poco aprovechamos, de verdad, eh. Qué poco aprovechamos los buenos momentos. Si ganábamos era eco de Kakor, bomba plantada, doble ultimate, nada. Es que es de verdad, eh. Cuidado, cuidado con Magnum. Bueno, tiene un timing de mierda y toma. Bueno, pues lo ha matado. Te da esa bala. Bueno, bueno, bueno. Tenemos doble vandal. Y tenemos un troleo catedralicio. Efectivamente. Venga. Bueno, perfecto. Vamos a ir con el cuchillo corrido. Oye, para hacer esto, y si nos suicidamos en medio todas las rondas y nos vamos a casa, ¿qué tal? Pero, ¿ataco el cuchillo? ¿Qué pasa? Tío, es que hay un pavo, tío, que de repente se vaya a hacer. Venga, a moverla. A las ocho era el último partido y a lo mejor nos vamos a las ocho. Voy a decir algo. Pero para hacer esto, vamos, se acaba rápido y no sé. ¿Pero por qué hemos hecho eso? ¿En serio? Voy a decir algo y no es por ilusionar a la gente. ¿Qué? Podemos perder este mapa, que si metemos doble. No, porque por mapas ganaría… No, no, hay que ganar dos. No digas nada. No, Karcher, no sigas por ahí. No sigas haciendo daño. Ya está, se ha acabado. Los cálculos ya estaré. Recoge tus cosas, vete. Recoge tus cosas. Ya está. Estoy con el Excel. Nos hemos… O sea, nos hemos divorciado. Ya está. O sea, por favor, llévate al perro. Se ha acabado. O sea, ya está. Déjame en paz. Tú te quedas con la cama, yo me quedo con el perro. Es que encima te ha sido un mapa malo, Ferra. ¿No? Ya, ya, ya. No quiero analizar mis cojones. Ya, ya, ya. Se acaba de colar de Estriante y de toda la… Estamos haciendo prácticamente la misma ronda que antes. Bien. Bueno. Bien, Camo. Bien. Bien, Camo. Me vuelvo loco. Uy, uy, uy. No nos vayamos. Al, ala, salta más. He matado. Hostia, he matado. Bueno, tranquilos. Estamos locos, eh. Estamos saltando. Estamos tratando. Oye, pero una cosa… Una cosa, Ferra. Porque a veces hay un pavo que sale en una esquina saltando así. No, una vez otra. Alguien dice que se pasa… Porque de repente a veces ha pasado eso. O sea, hay un pavo que en una esquina dice «Va a saltarme que no pasa nada» y se va así con el cuchillo. Es que es full Call of Duty, si te fijas un poco, eh. Es en plan «Jumping, me agacho». Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Que tiene el Wigman, eh. Que vamos a ganar esta ronda. Tiene el Wigman. Pero está trolleando ahora. O sea, si coge el thrash… Si coge el thrash… Hostias. Estarzo le llega por debajo. Tiene la infostarzo. Vale, bien. ¡Venga, va, 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 va! ¡Eh, eh, shhh! Pipas, 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 pipas. Pipas estamos. Hablamos mucho de no sé qué, que troll. Esta ronda lo hemos ganado. Pipas, pipas, pipas. Pipas, 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 pipas. Recordemos que no ha sido un tan mal… Perdón. No ha sido un tan mal bando a ver qué me invento para… Es que no sé ni qué decir. O sea, me iba a inventar algo ni lo sé decir. No, te voy a decir, Vlad, que hemos empezado 5-0. Y hemos acabado 8-4. Hemos remontado. O sea, con 13-8, 13-3 estamos dentro. Sí, sí, sí. Qué puta locura. Qué locura. Y bueno, lo está diciendo bastante gente. Y eliminadas las chicas. Las chicas están fuera porque… Joder, hoy se ha puesto de acuerdo. Bueno, bueno, por suerte esto nos lo han dicho a la una de la tarde. Es verdad que lo sabíamos de 12-6 horas. Vale, han perdido 2-0, así que fue las chicas. Sí. Básicamente, ayer, como que estábamos dentro, estábamos fuera, el árbitro dijo, estáis dentro, lo podéis tuitear. Pues que los admin son gilipollas. Y ese mismo árbitro luego ha dicho no, que no estáis dentro. Bueno, de pitos. Le dijeron a Daniel Zaytor, tuitealo, que las chicas están nerviosas, no sé qué. Bueno, estamos un poco troleadas del árbitro. Una de pitos. Por suerte, Black, nos lo han dicho hace 5 horas. Sí, sí. Nos hemos sentado a comer con esa noticia. Exacto. La verdad, el día empezó raro. Culpa de Daniel Zaytor. Culpa del árbitro. Imagínate que hubiésemos ganado el mapa Vitality, nos estuviésemos peleando esto y nos llega esta noticia. A mí a lo mejor me entra algo. Sí. Chicos, ¿y si metemos pipas? Al retake vamos a jugar en B. Tienen toda la zona de market controlada. Buah, ese humo va a joder muchísimo. No tiene el Pocholo. El Pocholo lo tira para el post-plant. Bueno. Estábamos muy tocados, es algo malo. Mira, mira, mira el Pikachu corriendo por ahí. Está en una bala. Bueno. Está en una bala también. Bueno, o sea, pipas. De verdad, creo que somos el peor equipo del mundo en pipas. Y en el contra igual. No ganamos ni una ronda de pipas, pero en general, en Coy y en general. Una cosa. Podemos hacer una limpieza de huevo del pibe ese. ¿Quién la hizo? El maestro y Joao. A ver, a ver. Yo a lo mejor de los dos huevo. Yo también os diré una cosa, eh. Eh... No podemos esperar más de cosas que son muy difíciles. Hombre, claro. Es lo que hemos hablado antes. Es decir, si tú tienes un roster que tú sabes que lo normal es que esté peleando por ese top 5, 7 y demás, lo que no podemos pretender es llegar a un sitio muy difícil, perder y decir hostia, no me lo esperaba. Claro. Un resumen rápido. Hombre, a ver. Si un equipo que va décimo en la liga tiene que ir al punto Bernabéu, aunque Carmine Corp no sea en Madrid, sabes que es muy jodido. Es así, vas un poco a a ver qué pasa. Nosotros no estamos ahora mismo en ese punto. ¿Que teníamos ilusión? La verdad es que sí, sobre todo contra Vitality Black. No, por supuesto. Porque contra Vitality yo creo que es un equipo que está un poco más a nuestra altura. Carmine Corp para Sol la hostia. Carmine Corp muy probablemente no va a estar en Masters de Madrid y yo creo que va a perder contra Fanatic o contra Navi muy probablemente. Pero también es verdad que ahora mismo no estamos al nivel de Carmine Corp. Eso es lo normal. En el top 4 o 5 nosotros estamos en el top 6. Es como Carmine Corp en el LoL. Carmine Corp contra Fanatic. Pues lo normal, señores. Es que hoy sea un día muy jodido. Esto lo que es es una putada para Heretics porque Heretics va a jugar ahora contra Fanatic o contra Navi. Y son dos grandes equipos, ¿no? Y son... Evidentemente. A ver, si les toca a Navi pueden soñar. Si les toca a Fanatic es ir al matadero 20 veces. O sea, es... ...van a llegar al marcador de Carmine Corp que mete en una situación a Koi en la que no puede perder ninguna ronda. No puedo perder ninguna ronda. ¿Por qué tú lo dejas? Pues espérate, Ulises, que vamos a perder 13-4. Pero evidentemente lo inteligente es guardar. Igualmente, qué mal mapa ha sido este de Sarcete para nosotros. Por allá de estar eliminados o no. Las cosas como son y esto hay que remarcarlo. Espérate. Quiero verlo. No, no, no. No creo que les hayan hecho... Porque si no me equivoco... Es una presión. No, estamos fuera a la que... No, no. Sí, sí, sí. Y creo que tiene última rata otra vez. Yo, personalmente, lo que ha pasado desde mi punto de vista es lo siguiente. Alguien, Black. Acabasteis ayer un partido a las 12 de la noche. Carmine Corp y Vitality vieron tu Sunset. Han tenido tiempo de estudiarlo de sobra. Sabía que tu ping o sea, Instagram va a ser Lotus y que te ibas a ir seguramente al Sunset. nos han leído el mapa y ellos evidentemente han tenido ya pues esa lectura la cual a lo mejor nosotros por horarios y demás no hemos podido tener. A ver, también te digo para mí... O sea, nos han leído el Sunset o sea, nos están jugando un Sunset de lectura y de que si te meten esos parciales es porque te han hecho una Counter Strike de película. Y te digo otra vez. Lo de pegar balas no es excusa. No, no, no es por pegar excusas, chavales. O sea, no quiero que suene como excusa sino que evidentemente... No, no, pero también te digo madre, 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 madre. Que tampoco es excusa, pero... No hemos entrado al partido. ¿Esto qué es? Esto es una mierda. Madre de Dios. Bueno, tres para tres. ¿A 18 de vida en el Raid? A 18 de vida se puso... Va, chavales. Chicos. Va, chapemos y en abrir más. Esto ya va a jugar así, tío. Bueno, a ver, cuidado. Uno por la uno. No se lo va a esperar ahí. No se lo ha olvidado. Se va a comer el cable. Ole, está mirando ahí, eh. No ha quitado no ha halceado por un segundo. Le amaga de nuevo a Starcho. Le deja bajo a Michel. Ha hecho muy bien. Oye, una cosa, lo tuyo es delincuencia, Bueno, lo tuyo es delincuencia, terrorismo, se puede definir a muchas partes. A ver, no vamos a engañar a nadie. Cuando nos ha ganado Vitality, todos la quiero. Yo creo que éramos conscientes de que estábamos completamente fuera, ¿no? Sí, pero bueno, hasta que no te eliminas. ya. Oye, 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 11 rondas de carlina. No, 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 ya no, ya. Lo hemos intentado. Es que el problema es que no nos han dado un puto motivo para ilusionarnos el Sunset. Ya, yo digo, es que ha sido, de verdad, es que ha sido, yo he pensado, igual si metemos pipas y empezamos en XA 2-0 y decimos cuidado. Pero si lo peor de todo es que nosotros somos gente que a nosotros nos das un palo. Sí, y me ilusiono. Nos das un palo y te lo construyo en una casa. Ya. Si no me das ni un palo, por lo que te pongo a la casa de Minecraft. Es que no ha habido nada. Ha sido un 5-0-11-4. Hostia, ¿qué hago, tíos? Me encantaría engañaros, gente. Vender humo, decir qué vamos a pasar. Es que no hay ninguna manera. O sea, es que lo siento mucho. Es que no hay ninguna manera. Pues que ya ahora sí que estamos fuera, de hecho. Pero bueno, vamos a, yo que sé, a intentar pelearlo de alguna manera. Pero bueno, Kakorv, la verdad que está en muy buen nivel. Yo no sé si están en las Masters de Madrid. Puede que sí. Yo creo que están en esa pelea entre el top 2, top 4 de Europa, teniendo en cuenta que Fnatic es el top 1 y a ver, a ver qué puede hacer Kakorv. Me aporta que le toca, claro. A Navi va a Fnatic. Ojalá le toque a... Es que a ver. Es que a Navi... A ver, Navi no ha demostrado tan... O sea, ¿qué randa ha tenido Navi? Viviel y Líquid. Viviel, que ganó 2-1 y Líquid 2-0 con Paliza. Ese día fue Paliza de Navi. Es que fue Paliza. Qué putada ha sido lo de Vitality. Sí. Es que, bueno, no nos apeteció jugar la primera mitad, tío, es la putada. Porque el Briss, tío, y más cuando lo he hablado con Bambino y demás y viéndolo yo también en entrenos y en Prax, tal, el Briss estaba claro que lo íbamos a perder. O sea, a mí me ha sorprendido mucho cuando íbamos 6-3 ganando y throwweando un 1-3. Pero el Sunset ha sido una calamidad. El partido se ha decidido. Porque también te digo, si tú el Sunset le gan... O sea, si tú el mapa, o sea, el partido de Vitality, si lo ganas, tío, esto cambia por completo. Vienes con otra mentalidad, vienes a guerrear, pero los chavales yo también imagino que estarán completamente fuera. Y estarán encima cansados. O sea, que siempre tenemos acusas para todos. Sí. Si vienen eliminados, que estamos fuera. Si vienen con opciones, que somos rookies. Al final, chavales, hay que competir y sobre todo, a mí lo que no me gusta, Ferre, es cuando hacemos esas rondas casi ya de, bueno, da igual. Y es verdad lo que dicen también por el chat. Esto lo ganará con Takakor de paliza y en el bind van a sacar una compo para trolear porque no van a querer enseñar nada. Claro. Igual juegan cinco duelistas, eh. Por cierto, Vitality también está eliminado. Sí, sí. Vitality y nosotros eliminados, sí. Sí, sí. Vitality también está eliminado. Nos lo llevamos. Para que se ríe el otro. Vitality ha perdido dos tres con Takakorpa, así que… Sigue riéndote, crack. Es lo que hay. Que, siguiendo un poco el tema del cansancio y demás, ojo, bueno, sí que es cierto que hemos sido el equipo que menos ha podido descansar, que no es una excusa. No, para nada. Heretics contra Fanatic y la B contra Carmen Corp. He querido ilusionarme, he querido creerme una mentira, he querido creer en algo que no existen. Madre, se va a hacer tres. Poma. Y salimos de uno. A ver, pero Jai, ¿cómo vas a salir? Ese es un pasillo. ¡Hoy va! Chicos, uno para dos. ¿No es verdad? Uno para dos. Grubiño debilitado. No, 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 no. No, no, no. Qué bueno. Aparte, le sale todo a este pibe, eh. Qué bueno. Hostia, este tío juega muy bien. Aparte, a este pibe le sale todo. Es que toda la toma de decisiones que hace son buenas, loco. Sí. 12-4 al marcador. Carmen Corp. Tiene por delante 8 puntos de partido y clasificación al playoff. Vaya traca. Y se juega en segundo, ¿no? Aunque ya estén clasificados. Lo bueno de haber tenido… Sí, pero van a trolear y es la putada. Que ahora te van a venir. Igual juegan cinco duelistas, ¿sabes? Lo bueno de haber tenido una sobredosis de valor antes que ahora ya para hasta abril, ¿no? Es igual que el Coyda Llega y el Vitality de… Gracias, Riot, por este sistema competitivo. Es verdad, por lo menos… Es que encima el LATAM está también Cruylleviatán eliminados. Como a Eretics le toque a Fnatic, vaya kickoff, macho. Y la Masters de Madrid estará chula, porque estaremos por ahí, pero sin ningún equipo de LATAM ni español va a ser jodido. Ya, la verdad es que sí. Aquí nos animamos, a los chinos. Pues iremos con los chinos. Sí, con Fnatic, tío. Si se clasifica Fnatic solo, pues iremos con Fnatic. Vas con Fnatic, ¿no? Sí, joder, voy con Derke. Ya, la verdad es que sí. Mejor ir con Chronicle, pero voy con Derke. ¿Por qué las chicas quedaron fuera? Pues hagan algo. No, no, Pochi, no se puede hacer nada. Básicamente estábamos fuera. Es que estábamos fuera. Lo que pasa es que el admin se equivocó y nos dijo que habíamos pasado y que se podía publicar en Twitter. Fue una cagada igualmente publicarlo en Twitter porque no estábamos dentro. Es que realmente fue raro. Es como, ¿por qué estábamos dentro? O sea, supuestamente era por… No, no, es que no estábamos dentro. Es que dependíamos de lo de hoy. Dependía de Valiant. Claro, estamos dentro, hasta que juegue Valiant contra G2. Y lo normal es que Valiant perdiese contra G2. Sí, estamos out. Va, chicos, está bien. O sea, también os digo que este partido los chicos están fuera. Sí. Que no empañe también los buenos días. Vamos a hacer un top 6. Y guerrearemos de cara al próximo. No pasa nada. Bueno, vamos a ganar el Bain, ¿no? Ya que estamos, señores. Hombre, imaginaos que ganamos dos unes. Hombre, sí, hombre. Yo me he comido cada mierda de partidos aquí. No, vamos, el cagorpo. Hoy me apetece darlo. Bueno, GG's, chicos. Venga, va. GG's. GG's. Venga. Carmine que pasa el triangular. Carmine que va a estar en playoff. Sí. Carmine que se enfrentará a… Bueno, igual no se juega al Bain. Sí, se tiene que jugar. Sería raro. Es una tontería, pero no sé ni por qué se juega. Sí. Ya son equipo de playoff. Ya tenemos bracket para el mismo. Pues vamos a jugarlo, ¿no? A ver. Sí. Tiene pinta. Carmine, Colm, Navi, Heretics, Fanatic. Me cago en la leche. Heretics, Fanatic. Puah. Pues olvídate. Madre de Dios. Pues ya estaría. Bueno, a ver. A ver. Se tiene que jugar, sí, sí. Sí, pero ¿qué es que estás enfrentándote al que ha sido… Aunque el año pasado no ganarán el mejor equipo del mundo. El Eletix está muy fuerte, eh. Oye, sinceramente, el siguiente mapa a Yanni lo jugaría. No sirve para nada. ¿Para qué lo vas a jugar? Ya da igual. Ya tú en lista, ¿no? Sí. Sí, nosotros… Oye, ¿y si hacemos un poquito de show? Rollo, nos jugamos Reina. Vamos a pasarlo bien. Sí, vamos a jugar. A ver, oye, también te digo. Ya que no sé qué, no sé cuántos, vamos a ganar el BOTR a Cargillacorp. A ver. Que te quede en el Match History, coño. A ver. Sí, sí. Vamos a poner un tuit. Bueno, a ver. Bueno, pues día… Día duro. No, no, horripilante, pero para todo el mundo, porque encima el Eletix la toca a Fanatic. Sí. Y Leviathan y Cruz han ido a casa. Sí. No, no, las últimas… Vaya a hacerla, tú. 18 horas han sido… Que luego, también te digo, eh, a lo mejor Eletix gana a Fanatic y hace la mayor histórica que se ha visto nunca, eh. Pero Fanatic son muy, muy buenos, Ferra. Fanatic es como G2C en LOL. ¿Sabes? Bueno, bueno. Se le puede jugar. Se le puede jugar. Es jugable. El año pasado Fanatic ganó dos torneos internacionales y se hizo top 4 en el Mundial, eh. Eh, no le… Sí, a Eletix le podía tocar Navi, pero lo tocó Fanatic. Así que va a entrar un 50-50. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿de dónde sale eso? Bueno, habrán hecho ya el… Que el sorteo lo hacen de puertas para adentro. Claro. A ver, es un 50-50 tampoco, ¿no? No te puede tocar. Sí. Ya está. También te digo… También te digo, clasificamos nosotros el triangular y se paga a 0-0-1 que nos toca contra Heretics, eh. Bueno, no tiene por qué. Riot en eso a veces es raro, eh. O sea, puedes pensar que lo hace en plan para los viewers y luego, no sé, te pone un coi Heretics a las 5 de la tarde y se la pela. Eh… Yo os diría una cosa también, eh. Eh… Navi tampoco es fácil, eh. No, Navi va a ser una piedra. O sea, al final es… Qué putada Fanatic. Bueno, el otro es Navi. O sea, tampoco… Sí. Navi en un partido de clasificatorio a un entrenamiento internacional. O tapeazo de piedra. Que te tienes que hacer top 2, al fin y al cabo. Exacto. O sea, es que es muy difícil. Es muy difícil. Heretics, la verdad, que está haciendo un grandísimo kick-off. Y nada, gente, vamos a ver si podemos terminar bien este mejor de tres. Sobre todo, a mí una de las cosas que menos me gustan cuando se compite en general, no sé si el chat también está conmigo, es esa sensación de cuando te dejas llevar no me gusta nada, eh. Yo entiendo, eh, que mentalmente hay cosas difíciles y demás, pero, tíos, hay muy poquitos partidos de… Hay muy poquitos partidos de Valorante en el año. O sea, al final no… De verdad, no me vale. O sea, es como… Hay que competir siempre, gente. Siempre que se tenga oportunidades, valga o no el partido, hay que competir siempre. O sea, lo de dejarte llevar… Yo no me dejo llevar ni en los entrenamientos, ni en ningún sitio. Entonces, bueno, hay que intentar tomárselo con filosofía. O sea, coño, estás jugando en un stage, estamos nosotros en streaming, está Cameto, está la gente conmigo, tío. Sí, que es contra el mine. Es que luego yo le veo al puto Sergio Ferra jugando un Ibai inéfico con el Rayo de Barcelona y le digo, puta, le veo que quieren ganar mucho. Yo me dejé la vida como un animal, eh. A mí esto de no, es que ahora me dejo llevar. No, vamos a jugar bien, no pasa nada. De hecho, vamos a jugar incluso mejor porque no tenemos tanta presión, ¿no? Ya. Oye, cometemos una cagada, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, día jodido, la verdad. Día jodido. También os diré que quizá hemos estado performeando por encima de nuestras expectativas porque sabíamos que esto era muy, muy complicado y bueno, creo que el equipo ha dado la cara ganando a BBL y a Team Liquid y hoy va un poco embajonados por ese partido contra Vitality sobre todo por el 0-9 inicial en Sunset que no nos lo esperábamos. Nos hemos enganchado peleando como guerreros pero evidentemente en el Valorant cuando empiezas con un 0-9 de parcial luego remontar es muy difícil porque no puedes cometer ningún solo error. Hemos terminado 9-13 y el Briss ha sido una absoluta desgracia, sinceramente. 6-3, estábamos ilusionados. Sí. 0-10 de parcial. Ni una sola ronda en ataque. 0-9 y 0-10 de parcial. Eso te condena. En el alto nivel. Eso te condena. Son 19 rondas de manera consecutiva en total que nos han metido. Ya. Entre los dos parciales me refiero. Es muy duro. Es muy duro. Así que nada. Vamos a pasarlo bien. Vamos a pasarlo bien. Vamos a disfrutarlo. Sí, vamos a disfrutarlo. ¿Te voy a pasar el Twitter a los chavales? Sí, yo lo estaba escribiendo también. Y lo que he puesto. Si queréis, os lo narro. Bueno. El día de hoy no empañe el run que habéis hecho durante este kick-off. Habéis logrado un top 6 brutal y tenéis una proyección increíble. Os queremos. Mencionando a todos, tanto al Instagram como a los jugadores. Muy bien black, eh. Qué bonito blacky. Muy bien blacky, eh. Porque es lo que yo realmente pienso. Yo estoy súper orgulloso. El día de hoy nos ha dado. El día de hoy era un día bastante complicado. Sabemos que tenemos una proyección increíble. Sabemos el mental que hay. Sabemos que somos una familia. Y es lo que digo de los tres puntos esos que había positivos y negativos. Tenemos uno muy fuerte que es planteamiento de mapa muy bueno. A partir de ahí cortamos rachas, tío. Y dejamos de trolear según qué rondas. Joder, en abril podemos competir contra equipos muy toches y perdón las sorpresas. Ojo, qué grande Álvaro, eh. Eso es verdad, eh. ¿Qué ha dicho? Cuando Ferra hablaba del roster de forma realista nos ponía top 6. Muchos dicen que es un 20 humos pero en realidad lo clavó. Silencio. Dijiste top 6. Sí. Dije, de forma realista dije, estaremos peleando por el top 5-6. Pues es lo que... No hay que verlo en temporada regular porque esto solo es un kick-off. Pero bueno, para la temporada regular tendremos dos meses más de trabajo. Un mes y medio más, ¿no? Si empezamos el 10 de abril o el 8 de abril o el 15 de abril. Y aparte, ¿sabes una cosa? Entre comillas también que va a estar muy guay. Que ahora al venir tantos equipos top a Madrid podemos hacer prac con ellos, ¿no? En los equipos chinos, los equipos de APA, los equipos de América. Así que ahí podremos también entrenar. Y luego, no sé si es viable también Black en el tema de Firepower y demás. ¿Creéis que hay que dar un step-up? ¿Creéis que eso también es el valorant? Fuera de lo que es el... Yo creo que no estamos mal. Yo te digo que no estamos mal. No estamos mal. A ver, no tenemos el mejor Firepower de la liga. No estamos tan mal. O sea, yo creo que tenemos un Firepower por lo que hemos hecho en top 6. Top 5 o 6, claro. O sea, la mejora debe llegar en otros aspectos, ¿no? Sí. Vale. Para mí, no hemos perdido por Firepower. Yo creo que no se podemos estar de acuerdo. Ha habido rondas increíbles de los jugadores y ha habido rondas no tan buenas. Son malos, todos sangran, ¿no? No son... A lo que voy es, desde mi punto de vista... Dime. No, iba a decir que yo te lo juro, tío. O sea, coño, que estoy jodido por perder, pero de verdad, yo la alegría que me llevé ayer, tío, a mí me compensa todo. Y mira que es una gilipollez porque ni mucho menos hemos hecho, pues eso, una semis o una final, tío, pero ganar ayer, de verdad, es una alegría que yo hasta abril no me la quita nadie, tío. ¡Boh! A mí el partido de ayer contra Liquid, de verdad, y a mucha gente le puede parecer una gilipollez. Y sobre todo, gente, el esfuerzo que hemos hecho, y eso también quiero que lo entendáis, entre todo el mundo para sacar adelante este proyecto cuando veníamos de una situación tan complicada, ¿no? Sí. Sabéis, el 2023 que pasamos, era una opción, era una opción seguir como estábamos, era una opción quemarlo todo e irnos a tomar por el culo, eso es así, porque yo no tengo necesidad de tener un club de eSports y creo que aquí ninguno tampoco la tiene, tenemos nuestra vida, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras cosas, pero todos hemos remado para que toda la situación de 2023 salga adelante. Y ahora hay que ir para arriba, gente, hemos hecho una reconstrucción, una reconstrucción gigantesca que, sinceramente, parecía que era imposible, de hecho, el mismo Juste lo decía, es así, o sea, era imposible hacer lo que hemos hecho en tan poco tiempo y no solamente nos hemos reconstruido, sino que incluso hemos mejorado en muchos aspectos del equipo. En Superliga estamos en un buen spot para pelear en playoffs y poder competir por el título, hemos entrado en el Major del Counter Strike que es de lo más bestia que se ha hecho en la historia de España, hemos llegado a una final de la LEC ganando en el primer mapa G2 con cuatro rookies, cuatro españoles y un quinto jugador que se ha formado en España y por si fuera poco en Valorant hemos mejorado un poquito o según Black incluso también a nivel de juego bastante lo que hicimos el año pasado. Entonces, cuidado, o sea, hemos remado mucho fuera además de Pokémon, Mad Lions Game Changers y todos esos juegos que hemos añadido o esas categorías que hemos añadido que no estaban el año pasado. Ha sido una reconstrucción de verdad, gente muy loca y quiero que lo entendáis. Yo tengo una nota. O sea, si pusiéramos del 1 al 10 lo que han sido estos dos primeros meses… Hostia, es un puto 9,5, cabrón. 9,5, sí. Yo iba a decir un 8, porque para mí el sobresaliente hubiera sido, por ejemplo, en Pokémon… O sea, ganar algo. Pero mayor y le guías de 9,5. O sea, el major es una barbaridad. Estos dos primeros meses de 2024 han sido mejor que todo 2023. Ya no te digo a nivel incluso de victorias o derrotas, sino a nivel de creadores de contenido implicados, la gente que nos ha seguido, contenido en redes, etcétera. Lo digo de verdad. O sea, os lo digo totalmente en serio. Ahora, nos hubiese encantado ganar a Vitality, por supuesto, pero sinceramente, gente, también tenemos que ser conscientes de dónde venimos y hacia dónde vamos. O sea, llevamos dos meses desde que esto empezó. De hecho, es más, el 1 de marzo creo que vamos a estar en Madrid conociéndonos entre todos. O sea, acabamos de empezar, literalmente. Entonces, también hay que decir, gente, que hay que valorar eso, que ha habido momentos muy jodidos por un acuerdo que nos salió muy mal en 2023, pero que al final hemos sabido reconstruirlo y tirar hacia adelante que es lo más importante. Por lo tanto, a seguir, creo que tenemos un 2024 muy ilusionante. Es verdad que quizá Valorant ha sido el juego más afectado por el momento en el que fue el mercado de fichajes, pero creo que hemos conseguido un buen roster y un buen equipo que nos puede hacer pelear por estar en play-offs y por ojalá en algún momento pelear contra los mejores. Molaría haber troleado. Rello que Carmine Corp sacara cinco duelistas y nosotros cinco centinelas. Yo creo que Carmine Corp quiere reventar. Ya, puede ser. Yo también... Ya. Ya. Hombre, a ver, yo creo que a lo mejor si fuese contra otro equipo y el Bain no se lo hubiese visto. Dicen que es Navie contra Etics. ¿Qué? Pues Ulises ha... ¿Ha cambiado? Pues Ulises ha equivocado. A ver, espérate. Pues... A ver, os lo digo rápido, ¿eh? Sabiendo que ya está todo absurdo. Valoran Esports. Así que vamos a ir con la acción. ¿Por qué Ulises ha dicho eh... Valoran Esports? Ah, creo que lo hacían en plan Mufa. Ah, creo que estaba en rollo. Sí, 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 sí. Creo que estaba en rollo eh... Bueno, va a ser un fanatic... Sí, sí, sí. ¿Pero dónde lo han puesto, chat? Sí, se lo ganó... En la página oficial de Valoran Esports no está. En VLR a lo mejor está. Es en VLR, fiaros poco, eh. Ah, gente, ¿de dónde lo habéis visto? A ver... En VLR tampoco lo han puesto. ¿Qué pasa? Que hay un tío pasando links por ahí, ¿no? Lo vio Misswell. Nada, un retrasado. En VLR no... Chicos, VLR es una mierda. No os fijéis de VLR nunca. Una vez salga la información oficial... Es invent, fake. Vale, creo igualmente que Ulises y... Porque estamos con la música. Ulises y Blaze... Bueno, se les habrá colado un poquito la música. Ulises y Blaze están haciéndolo para mufar. Ah, vale. No, yo... Hostia, Heretics Fanatic, qué putada. Heretics Fanatic, qué putada. Pero no es un Heretics Fanatic. Ya, yo creo que no hay nada oficial. A ver, si lo está diciendo Misswell, a lo mejor se lo han comunicado a los clubes. Pero es que... Hombre, si lo está anunciando Misswell es oficial. Te digo una cosa, que hagan el sorteo antes de que acabe este partido... Es raro. Es... O sea, ojalá, eh. Porque evidentemente es muchísimo más factible. Bueno, a ver, te digo, si haces el sorteo antes de que termine este partido. Bien. ¿Qué cojones se lo hace jugar a los chagales? Sí. Vale, me llega una información. No revelaré la fuente. Team Heretics Navi y Carmine Corc. Fanatic. Vale. Vale. Pues Carmine Corc para ir a Madrid lo tiene jodido, la verdad. No, desde luego. Pero va a hacer falta poner... ¿Y cómo tenéis la info antes de que salga? Bueno, a mí me lo ha dicho alguien que generalmente suele acertar. No sé cómo se entera de todo, pero generalmente suele acertar mucho. Bueno, hemos vuelto a perder las pipas. Ahí dice Adrian Zaytor que ya ha salido. ¿Cuánto tiempo llevamos sin... sin ganar unas pipas? Yo de verdad... Hoy hemos ganado uno de... Yo sé que... Bueno, todos tenemos la sensación de que queremos competir. Yo, sinceramente, me apetece acabar prontito ya y un poco fuera. Bueno, te veo... Porque este mapa va a ser el rollo Magar ya en la herida. También te digo, Ferran, no juegas hasta abril. Ya, ya. Es decir, si jugásemos el miércoles Champions contra el Brujas... También tienes razón. También es verdad que ya que estamos... Coño, yo que sé... Estamos en directo, cascos puestos, los huevos aquí en la silla. Ya. Yo que sé, vamos a jugar. Os digo una cosa. ¿Sabéis quién puede jugar? Que nuestros fans con la cápsula de Movistar con Chiquita y Chica. Porque en la tienda tenéis la mejor pistola con la que hay Rubiño. Por cierto, se ha hecho un 3K espectacular. Así, hermano. Se le ha colado una teta en directo. Que se joda el calvo. La madre que me parió. Chicos y chicas, si queréis apoyar al club, si queréis, si queréis, en el run que vamos a hacer, ahí lo tenéis. 2.340 valor and points. Recordamos, classic, llavero, graffiti y tarjeta de visita que la sitúan en un tier S muy sólido. Esa tarjeta de visita de Maz Black con el logo clásico de Koi. Y el dragón. Y el color morado y el dragón que nos sigue representando. Que recordamos. Que nació el 15 de diciembre de 2021. No, yo estuve ahí. No va a volver ese pack nunca en la historia. Nunca. Va a ser exclusivo porque recordamos que es el logo antiguo. O sea, si sois true fans, ya lo sabéis. Yo intentaría, gente, los que puedan, tengan la posibilidad, tenerlo, porque es un bonito recuerdo. Mira Starso, que si se saca una kill Starso con esta classic, vos la tienes que comprar. Todos los del chat se la tienen que comprar. Hostia, es una eco. Cuidado, eh. Sí, es que hemos perdido las pipas. Me cago en la puta. Bueno. Hombre, Carmine Corpaira Madrid lo tiene jodido. No, contra Franatic no ganan la vida. No, no, no. O sea, soy más de Derke que su madre. También la verdad que este kickoff, Ferra, es un poco putada. No, no. Porque Kakor va a hacer un gran kickoff, pero claro, si te quedas sin ir a Madrid, es como, qué bien, pero bueno. Es una guerra. Pero es que no ha ido. O sea, le ha pasado a T1 que ha hecho un run increíble y se ha quedado fuera. Porque solo van dos. Mucha gente hablaba de que los players debería haber habido un lower bracket. Yo para mí, no me hubiera gustado porque le quita mucha epicidad, pero me hubiera gustado un PSO5. Yo creo que un PSO5 haría más, haría más, ¿cómo decirlo? Han baneado a Mazza por una teta, eh. Han baneado a Mazza. Dicen en el chat. Le han baneado. Tetas de flaket, tetas de flaket. ¿Pero le han baneado el canal? Tetas, 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 tetas. Tetas de flaket. Tetas de flaket. Tetas, 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 coches, asadina. No, no, que Mazza no está en directo. También te digo, escúchame, si hubiésemos pasado hoy lo que se te hubiese liqueado a ti hubiese sido… No, no, que han baneado a Mazza de verdad. Porque se han colado unas tetas. No sé, pero en streaming no está de Mazza, eh. ¿Qué? Mira, esto, por esto. A ver. Ahí va. No, sale una tiquilla por ahí. Hostia, se la ha visto. Hostia. Claro. Hostia. Claro. Ah, habrá cerrado directo para borrar el clip y el bot. ¿Cerrémos la galaxia? Contestad, André. Claro. Pero no entiendo la respuesta de Sir Mazza. Directo a la cabeza que fue el primer tiro y con el body fue suficiente para acabar con subida en esa ronda bonus contra el Master 1. Así es. Vamos con la tercera ronda de juego. No entiendo la respuesta de Baza. El Hecho no lo he leído. Cerebro galaxia. Adiós, tú. Hostia, saca una calura, tú. Pantallado nuevo, pantallado nuevo. Ramos, Ramos. Ah, Zara streaming. No está baneado, eh. También os digo, un baneo por una tetilla como muchos un día y ya creo que Twitch se la pela, eh. O sea, tampoco es para tanto, gente. Ya os lo digo yo, eh. No sé si Sir Mazza tenía que hacer algo importante, pero vamos, no debería ocurrir nada, eh. Os lo digo yo como experto en tetas. No, en tetas no. En culos y en penes que se me han colado unos cuantos y como mucho es un día de baneo y ya Twitch ahora no... No es tan heavy, ¿no? Nada. Bueno, solo pido que no sea 3-0. Es ya, si se me permite pedir una cosita. Ya. Por favor. No creo. Ya es lo único día que se pide. No se han metido la bonus, eh. Que por cierto, estoy viendo que me ha escrito un mensaje Dani Congui ahora por WhatsApp, tío, que se ve que hay gente que ha ido al chat a decir que estamos rollo reventados. En plan, a ver, coño. No. Hostia, ahí estamos chill. No, pero a la gente le encanta, eh. Joder, vaya mala, acaba de meterlo. Joder, me ha mandado mensaje Dani que parece como si hubiera muerto mi padre. Tú estás en directo diciendo gente, esto es lo que hay, qué putada, hay que seguir. Joder. Y va uno al chat y dice Iza a mirarlos, están llorando. Ya, ya ves. A mí me pasa mucho. Sí, sí. El otro día, por ejemplo, me metieron seis en la Kings League y dije hemos hecho un ridículo apoteósico. Ya. Y había gente comentando ya está llorando. Ya. Pero ¿cómo que ya estás llorando? Me están diciendo que te han dado por culo, coño. No... Manda por culo, manda por culo. No, soy tonto. Manda por culo. Pero no estás llorando. A veces es que, bueno, oye, tan reventado. ¿Qué le vamos a hacer, gente? Hombre, a ver si ahora no te vas a poder quejar. Sí, pero a la gente le encanta. Valche te dice Ferra está muy hundido. Ve a animarle. Pensa que a Ferra le dice lo único que pido. Una ronda. Una ronda más. No sé, a la gente le encanta. A la gente le encanta. Y espera, porque la cuarta no va a ser. A la gente le encanta dramatizar. Esto es como cuando te dicen vaya bif te ha tirado Black. Te ha dejado hasta arriba. Veo el clip de Black y me dice Ibai, eres un carapito. Tú te esperas la mayor locura de que te ha tirado Karchez. ¿Ves a creer de Karchez? Bueno, pues sí, a mí Ibai es verdad que, en fin, es bastante gordito. Bueno, tío, me esperaba, no sé. Oye, eso es a mi madre cien veces. Hostia. La verdad. Bueno, 4-0. Hay que dar... Pero, gente, para ser de un club de verdad hay que dar estos partidos y os agradezco a todos los que estéis en el chat viéndolos. Porque el día grande contra G2, final de la LEC, mayor de Counter Strike, eso es muy fácil. Pero aquí hay que estar también. Aquí hay que estar. La gente que dice tú eres del Madrid porque ganas. ¿Y por qué soy de Koi? ¿Gilipollas? Pues del Madrid soy, pues ni me acuerdo por qué soy del Madrid. Pero a mí, yo no me hago de un equipo por ganar o por perder. Lo haces porque pues tiene sentimiento, es lo que hay. Aquí estamos viendo un partido, estamos eliminados y que me están dando por culo. Pero lo estoy viendo y lo estoy dando en directo. Estamos de hecho. Y eso aquí lo estoy dando. Es lo que hay. No queda otra. Yo tengo unas ganas muy locas de que ganemos algo en Koi. Porque es que, escúchame, siendo del Atleti, estoy hasta la polla de que me den por culo. Lo de la LEC es lo que te digo. Puedes estar jodido por perder la final, pero es que la temporada que hemos hecho es… ¡Vamos ya! Es que, no sé, no me lo puedo ni explicar. No me está gustando el final del equipo de Ferran. Te tengo que decir. Tengo que meter un mini palo. Entiendo que estemos cansados y tal. Pero va, chicos, vamos a cabeza alta y a jugar el Vine, que sabemos jugarlo. Que ellos tampoco se juegan nada. Que el Akkor tampoco está al 100%. Ya, pero los chavales ya están. Sabemos que estamos eliminados. Ya, pero por favor, estáis en un circuito que os ponen 10 mapas al año. Vamos a aprovechar los que tenemos, tío. Joder, esto es como cuando, yo qué sé, el chaval que te gusta te responde en WhatsApp. Aprovechalo, matale un meme. Haz algo, por Dios mío. La chavala que te gusta te ha dicho algo. Aprovecha algo. Te ha contestado una historia. Pon un gif de algo, tío. Pasad un pito, por Dios. Claro, haz algo, por Dios. No, es que no. ¿Te contesta una historia y le metes la reacción a la historia? Venga, tío. Por favor, va. No quieres jugar el partido, hijo de puta. Ay, lo quiere meter por ahí. Qué flipao. No. Esto está siendo muy freestyle, eh. Acabo de descubrir esa ventana. Yo acabo de descubrir esa ventana. La pusieron en la... ¡Bien, Groovy! Bien, Groovyño, va. Si le amo. Bien, Groovyño, va. Bueno, menos mal que le hemos tenido la rumba. Por favor, esta ronda la tenemos que meter. Sí, hay que meter la primera, va. Va, venga, la primera. Ahí va, la bomba la lleva Magnum y fíjate dónde está. Hostias. ¿Va a plantar o va a intentar comer CT? Va a intentar sacar una kill. No, claro, es que tiene la bomba. Tiene que plantar. Nada, 13 segundos. Sonrisita Spenkov. Ese tío ha jugado un descenso de la LVP, qué locura. Contra Borgen. La que cambia la vida. Contra Borgen. Y perdimos un mapa. Pero es verdad que bueno, luego ganamos tres. Con FAM, sin Neptuno y no acuerdo que otros dos eras. Sí, sí. Ese Betis ahí, guerrero. Madre mía, vaya añito de Valoran. A ver... Hostia, Martín. Va a tardar mucho en llegar, ¿no? No, creo que no se hagan esto, ¿no? Uy. No, por favor. Hostia. No, por favor. Menos mal, se cago encima. Bien. Vale. A uno de vida. A uno de vida. La quitamos entera. Uno, cuatro. ¡Vamos! ¡Vamos! La copa no es 13-0. La copa mola. Sí. La copa mola. ¡Oh, cómo mola! Se la he borrado muchísimo. Qué tiro, ¿eh? Sí. Ha estado toda la tarde para hacer... Escúchame. Cada vez que acababa una ronda, el tío iba al mismo spot y veía que no se podía ver y dice, venga, va, me voy para atrás. Hostia, pero por favor, el de uno de vida, ¿cómo se ha ido? Ya, bro. Va, venga, va, alegría, va. Va, vamos, va. Va, vamos, va. Este partido, si llegamos a ganar a Vitality UnMapas... Sería diferente. Sería muy diferente. Va. Qué bonito hubiera sido un Vine contra Carmine Corp, guapo, ¿eh? Tiene toda la info. Hostia. Madre Cris. Bueno. La que no va a hacer este tío. Bueno. Efectivamente. Una cosa, los de Carmine Corp... Son hiper agros, ¿eh? Sí, juega muy bien. A ver, con la combo que tienen... Sí, pero me refiero que hacen muchas gambleadas te salgo del humo y te voy a meter la bala y hoy eso... Tiene ulti, Martín. Son resistas Penkov, ¿eh? No, Martín, el Yoru. Tiene buen roster, Kakorpe, tío. Mola mucho. Muchos rookies, sí. Y lo que tienen es un entrenador que es buenísimo, tío. Es lo que te he dicho. Enge es posiblemente el mejor entrenador de la liga junto con Existence el de Jendelmaidz. Sí, es una locura. ¿El de Fnatic no es el mejor? Es que lo han cambiado. Lo han cambiado. Ahora el de Fnatic es que segundo entrenador... El antiguo entrenador de Fnatic ahora es el asistente de Fnatic porque estaba hasta la polla ya. ¿De qué? Y el coach no sé ni cómo se llama el de Fnatic ahora, la verdad. Eso es muchas horas lo que te deja de car... ¿Es qué? No, que evidentemente son muchas horas lo que te deja de car... Mucha presión. O sea, tú date cuenta que Fnatic el proyecto que tenía el año pasado era para ganar absolutamente todo. Claro. Lo hacen, pierden la final contra Team Liquid, van al Mundial y hacen un mal rato. Cuatro, si no me equivoco. Oye, ¿sabéis el entrenador de Vitality se sigue riendo? Eso te iba a decir. Se sigue riendo. ¿Es el Mohamed Salah o no? La copa de estación nos lo hemos llevado. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Quién? Su nombre es Salah. Ah, vale. O sea, su nick es Salah. Ah, vale, vale. Salah. Vale, vale. No, hombre, no he incurrido en ninguna racistada. O sea, no he incurrido en ninguna barrabasada, ¿no? Sí, por cierto, esta es fuera también, campeón. Un saludo, crack. Chao, crack. Hasta luego. Chao, chao, chao. Si quieres quedamos esta noche y chao. ¿Sabes de dónde? Estás fuera también. De la LEC. Te echamos nosotros. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. No diste una chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao. ¿Cómo se decía hasta luego en francés? Au, que foa. Au, foa. Chao, chao. Au, foa. Au, foa. Y Kakor contra Fnatic. Chao, 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 chao. La que habéis liao pa' nada. Chao, 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 chao. Escúchame, también te digo, hay que mirarlo también por este lado. Fnatic no se hubiese tocado a nosotros. No, hubiera sido Calle de Tix. No, lo hubieran amañado los de Riot. Sí, sí, sí. Los de Riot son muy de amañados. Chao, chao, chao. Piensa que el sorteo no es ni público y que lo han dicho por un sitio que no lo voy a decir. No es full interno, ¿sabes? Eso es una locura, eh. Eso es una puta locura. ¿Qué te cuesta sacar dos bolas, coño? Sí, que te cuesta. Pones un bol, va un tío, pa' barababa. A ver, te cuesta que no lo puedes amañar. Igualmente, el sistema del kick-off, qué raro ha sido. A mí me ha molado mucho, eh. No es coña. No, pero, coño, solo ocho equipos y el sorteo interno para el último partido se decide vot tres, se ve de vot cinco, ¿no? Sí, pero eso es en todas las regiones. Ya, 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 bueno. Pero, coño, ya que lo haces el jueves, ¿qué más te da votos que votos? ¿Quién le debe de Riot Athletics? No, coño, nada. Pero si nos llegamos a clasificar nosotros a Riot D3, saca un equipo. Bueno, lo que le debe son muchas entradas de la Masters de Madrid. Ya ves, claro, claro. Eso es lo que le debe. Oye, hoy el Shin se acaba de cagar encima. O sea, es más factible que le digáis si le gana a Navi que a Fanatic. Aunque Navi es una piedra también, ¿no? Sí, es una piedra, pero es lo que decimos. Si nosotros nos hubiéramos clasificado, nosotros hubiéramos jugado contra el Etics, pero estoy 100% seguro. Para que un equipo español esté... Sí, 100%. Hombre, al final, la Masters de Madrid va a estar muy guapa, pero es verdad que sin ningún equipo español y líder de Latinoamérica es más jodido lo que hay. También te digo, hay solo dos spots. Muy difícil, muy difícil. Va, hay que ganar un duelo, va. Va, bien. Bueno, bien, Starshow. Madre, hemos ganado un duelo, tío. Me cago en la puta. Sí, pero han planteado una, porque nos hemos comido todo el fake en B. Y, de hecho, vamos a guardar. Será pajero, Tomás, sí. ¿Vamos a guardar? Sí. A ver, ¿qué hacemos? Hemos forzado. Yo creo que los chavales... Es lo que hay. Bueno, bueno. Yo creo que no hay muchas ganas de jugar ya. Joder, tío, pues a mí me jodé, tío. Ya, ya, ya. Yo te entiendo, eh, Ibai, te entiendo. Yo la vida no la entiendo así. Pero yo creo que están ya completamente fuera. Joder, pero yo no estoy fuera. Ya, ya, Ibai, ya, ya. Tienes razón, eh. Tienes razón que no debería ser así. Estoy completamente... Joder, ¿estás jugando contra unos franceses que se van a reír de ti todos? Ya, ya. A mí me hierve la sangre, por Dios. Es que al final, luego ganar o perder esas rondas decisivas es mucho de mentalidad, tío. De verdad. Ya, ya. Pero tu mentalidad tiene que ser siempre ser el mejor siempre. Ya, dar la cara, ya. Si vamos con, no, yo quiero ser top 6, no, yo estoy eliminado, entonces ya estoy fuera, no vamos a hacer nada. De verdad, tíos. La mentalidad de la vida lo es todo. De verdad, os lo digo completamente en serio. Ya. Y el mejor ejemplo lo tenéis en el roster de la LEC, que ha llegado gente que ha dicho, yo voy a ser campeón de Europa y verás suda al que tenga enfrente. Ya, eso mola mucho. Se lo han creído, se lo han creído de verdad. Y decían, oye, pero este tío es muy bueno. Y dices, ya, pero yo soy mejor que él. ¿Y? Pero ¿te lo quieres de verdad? Sí, que me lo creo de verdad. Es que tú nunca puedes pensar que eres peor que el rival. Tú tienes que tener respeto por el rival y trabajar como un hijo de la puta. Sí, pero pensar que te lo vas a follar. Pero tú nunca puedes estar en casa y vas a decir, joder, macho, hoy juego contra Humanoid, que es mucho mejor que yo, la que me va a caer. Te va a follar. Sí. Porque lo nota. Ya. Lo nota como clicas. Lo nota, tío. Te lo digo en serio. Lo nota. Coño, nos pasaba a nosotros de chavales que tú jugabas contra un equipo que les veías calentar, que eran la polla, y el equipo que era muy bueno te miraba y decía están cagados. Los voy a reventar. Les van a caer. Los voy a reventar. Os lo digo en serio. Hay partes que se ganan en el calentamiento, tío. Pero bueno, en fin, es difícil, obviamente. Esa mentalidad es jodido y te lo tienes que creer y tal, pero bueno. Bien, camo. Pero ese retic ya es muy difícil, tío. Ya. Tienes que ir a guardar. Por lo menos hemos hecho una ronda. Sí. A ver. Es increíble, tío. Que no sea un 13-1, por favor. Es increíble que estemos eliminados y que estemos diciendo por lo menos tenemos una ronda. No nos ilusiéramos con nada. Ya. Lo peor de todo es que ganamos este bind y estaríamos felices. Sí, tío. Estaríamos felices. Pero yo de verdad, yo es raro, tío, porque yo de verdad la felicidad la tuve ayer, tío. Sí, ayer. Y felicidad ayer, tío. Ayer fue un gran partido. Sí, sí, sí. Pero mira que era un partido, Ibai, que no te garantizo, lo he dicho antes, ni un top tres ni un top cuatro. Pero al menos ya es ganar, tío. La sensación de al menos un día, una noche que fue grande, tío. Y has ganado a Team Liquid. Has ganado en equipo con Nats, con Jampi, con Keiko, que era uno de los grandes duelistas que de hecho nos interesó muy mucho en el mercado y prefirió. O de alguna manera al final acabó en Team Liquid, ¿no? Eh... Bueno, en fin, es así la vida. 1-7. La verdad que lo están jugando muy bien Carbine Corp. Quieren ganar. Esto es la buena mentalidad de Carbine Corp. Estamos clasificados. Setup totalmente de serio, ni cinco duelistas ni hostias. Vengo, te reviento. A otra cosa. Y me voy. Chao. Chao, chao. Chao, chao. De hecho, el mapa de Vayne ya lo jugaron. O sea, lo de no mostrar algo, yo creo que van a mostrar exactamente lo que hicieron en su partido. No me acuerdo contra quién fue, pero ya jugaron el Vayne. Sí. Sí, el Vayne creo que lo jugaron. Sí, sí, sí. O sea, por lo tanto, es como que van a jugar exactamente lo mismo, pero ellos lo están planteando de manera seria. Se está anotando. ¿Qué acaba de pasar? ¿Lo jugaron contra…? ¿Qué acaba de hacer, Starsho? Eh… A ver. ¿Cuál es Jad? ¿Contra quién? ¿Contra quién? No estaba prestando atención, perdonadme. Os lo digo rápidamente. Contra Heretics, ¿no? ¿Puguelvein? Pues te lo digo rápidamente. No lo sé. Contra Heretics hubo un… Mira, contra Heretics fue el primero Split Lotus, contra Football League. Sí, contra Football League. De hecho, ganó Football League 13-4. A guardar. Guardan equipamiento va a ser el ocho… El ocho a un… Por lo tanto, no tenían nada que ocultar, ¿sabes? O sea… Os entiendo, todos los que estáis poniendo que esto ha sido a pena. Sí, tenéis toda la razón del mundo. También es verdad que… Me retracto un poco, de lo que he dicho, tenéis toda la razón. Es verdad que no está… Es verdad que al menos pelear por el escudo, ¿no? Sí, en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. A ver, y sobre todo por el tema de que es Carmine. Si fuese a lo mejor otro equipo, a lo mejor lo veríamos de otra manera. No lo sé, no lo creo, pero… Hay que tener hambre competitiva siempre, tío. Claro. Tienes razón, me retracto, me he equivocado. Yo soy una persona que yo te lo digo que yo creo que estoy enfermo. De verdad. Yo voy a Cupra Arena a jugar con mis putos colegas y está Karchez en frente y lo quiero reventar. Sí, ya. Es algo con lo que naces. No significa… Sí, de no regalarle nada. Ni mejor ni peor. Pero yo, todo lo que he hecho en mi vida, fuera de que yo no doy balas y de alguna manera mi muy competición entre muy comillas son otras cosas o que compito conmigo en mi trabajo es de ser un hijo de la grandísima puta. Pero no hijo de una gran puta en el más sentido. de no regalarle nada ni a tu padre. Soy un jodido traiza. Claro, claro. Hay que estar a las 8, llego a menos 5, hay que estar a las 10, llego a menos 5, hay que entrenar 10 horas, hago 11, hay que entrenar 12 a las 13. Ya, ya. Repito, esto siempre en el ámbito competitivo. Si esto lo hace vuestro jefe en vuestro trabajo o de mundial, es un hijo de la gran puta. Pero, enormes sueldos, ambiente competitivo, top de Europa, lo típico. No lo podemos comparar con el trabajo de mi padre. Ya, ya, ya. Sincero, coño. No es lo mismo. Pensado. No es lo mismo. Venga, va. Vamos, va. Yo me acuerdo en el Ibai Néfico lo tiraste con rabia. El primer penalti, que me lo metes. Lo he hecho. Bueno, intento ganar en todo lo que puedo y soy un gordotetón de 900 kilos, pero si voy a fútbol, si tiro un penalti en la Kingsley y intento meterlo, si te tiro un shootout y intento meterlo, si hago un equipo, pues intento hacer lo mejor posible. Entonces, es un poco lo que dice la gente del chat, ¿no? También es verdad que Carmín y Corp son muy buenos, pero bueno, vamos a intentar un 13-7, coño, un 13-8 o algo. Vamos, va. Hostia. Tampoco quiero que esto empañe todo el trabajo que ha hecho el equipo, ¿eh? Que entiendo que es difícil, Si yo no digo que sea fácil, ¿eh? Cuidado. Venga, va. Tenemos la info. Vamos, va. Igualmente, a mí el formato no me gusta. Porque a mí el formato de no poder medirnos contra otros equipos, al fin y al cabo solamente hemos jugado contra cuatro equipos. Sí, bueno, sí. El formato no me convence. Bueno, es que el formato es muy difícil de clasificarte. A ver. No, 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 pero ya no por eso, sino porque no te puedes medir con otra gente. Piensa que esto es un kick-off, claro. A ver. Venga, vamos, va. Venga, vamos, chicos, va. Vamos, va. Vamos a pelearlo un poquito, coño, va. Vamos. Vamos, venga, va. Venga, va. Vamos, coño. Te digo una cosa. 8-4 y vamos al ataque con unas buenas pipas, por favor. El problema de hoy es que nos han metido las tres pipas en este mapa. ¿Hemos ganado ninguna de pipas? Contra la CarmineCorp, ¿no? Ya. Contra Vitality una. Contra Vitality una, claro. Y hemos perdido las de Sanse. Ahí empezó la racha. 1-6 en pipas. Es una barbaridad, loco. Ay. Evidentemente, si no metes pistolas, ya se te complica mucho el partido. Si te metes las dos en un mapa, puedes ir a contracorriente todo el rato. Y, chavales, que he leído antes, Álvaro, no sabemos que hubiese pasado en otro tipo de formato, pero le hemos ganado. Hay que recordarlo. O sea, el día de hoy sí, parece muy negro porque al fin y al cabo es un día muy duro, pero que estos chavales le han ganado a Team Liquid y BBL. Quiero decirte que ninguno de esos jugaba a las canicas. Sí, es verdad que ahora BBL está como medio ninguneado, pero es un equipo que el año pasado nos ganó 2-1 y el tercer mapa creo que nos metió un 13-6 y quedó sin top 7 de Europa. O sea, BBL estuvo por delante de nosotros todo el año. Y Liquid fue campeón del VCTM, es verdad que ha cambiado el roster y hizo top 4 Europa en el Mundial. De veras que ahora como que BBL parece como bueno, es BBL, ya, ya, pero le pegamos un palizón, la verdad. Y te cargas a Team Liquid después de que Team Liquid te haya ido a ir por el loser el primer día, ¿sabes? Lo positivo que también saco de esto es que al hacer top 6 de cara a los seedings para la Liga, bueno, no va a estar mal. Sí. Ser seed 6 para la Liga para los cruces, está bien. A ver contra quién jugamos. De hecho, como podríamos ser si 5 dan de ninguna manera. No, de ninguna manera, porque Vitality nos ha ganado y Carmine Corp nos ha ganado pues a partir de ahí ya eres seed 6. No, Carmine Corp no nos ha ganado. ¿Todavía? Bueno, true. Cuidado, cuidado, cuidado. EIS, EIS, EIS para Camito. Ay, qué baitada. Va, vámonos. Y sigan tratando de ganar este partido y dar el máximo. Vamos, bien, Starzy, va. La baja cuando la vida de Martín llega también a Flash para ganar un poquito de tiempo y la furia del brócoli. Cuidado. ¡Bien! Ay, no. Está poteado. ¡Bien, Starz, hostia! Cago en la puta, coño. Ha visto a los dos. ¡Venga, va! ¡Bien! Joder, cuando entran las balas que ha gustado el balón ante la cabeza. Va, hostia. ¡Coño! Que nos va a vacilar todo el puto mundo, joder. Vale ahí, un poquito de guerra, va. Bien, bien. ¡Vamos, va! Los chavales, por lo menos. Venga, va. ¡Va! Sí, sí. Que se lo pasen bien y que compitan hoy. Ya, lo que queda… Hostia, Rubiño, qué dos tortones. Qué rabia me ha dado el entrenador de Vitality. Te lo juro, pero es que no lo entiendo cómo se ha podido reír tanto. Es que se ha reído mucho. Que la mame ahora. No, no, pero es que me acabo de acordar de él, no sé por qué. Es que se ha reído mucho. ¿De qué coño te ríes, tío? Estás eliminado. Bueno. Jódete, una barbaridad. Jódete mucho. Te llevo conmigo, cabrón. Sí, sí, es verdad, mueres, pero a la tumba te llevas los de Vitality. Buah, esta fue muy histórica, la de la LEC. Estaba el ex entrenador de Man Lions. Sí. Que será buen tío, pero perdimos el early por bastante y se desconjolaban. O sea, que ríete y haz lo que quieras, pero coño, de repente, te están reventando, te enfocan y está Sergio Ferra. Entonces tú dices, me cago… Les ganamos, buah, la que lía al final del partido. Ya. Buah, buah, la que lía al final del partido. ¿En qué equipo tenaba? Vitality. Ah, vale. Claro, que a lo mejor se está riendo por otra cosa, pero el tío se partía la polla y digo, Dios quiera que no gane esto. Dios quiera que no. Bueno. Es que luego ya es cuando te metes de ser maleducado. Mano, los huevos, ríete ahora. Mano, los huevos. No, pero toma, toma, toma. Pero es que te sales solo, Ferra, bro. Si ya me conoces que soy un calentado. ¿Por qué te sales solo? Si luego dices, ¿pero por qué lo he hecho? Pero si te hacen falta de respeto al principio descojonándose, yo creo que está habilitado. Después puedes hacer lo que quieras. Te puedes quitar la camiseta. Y aparte yo, Karchi, te digo una cosa. ¿Tú te puedes reír? Sí. Ahora, yo luego me voy a palamar los huevos. Ríete, ríete, pero ojalá ganes, porque si no, la que te espera es dura. No, si yo digo que no te rías, pero como gané con la que te va a usar, vas a mamar duro. Sí, es como el típico que te pone Ed Lane en el LoL y de repente pierdes. La que te espera cuando te tiran el nexo. Exacto, exacto. Es el pasillito de las collejas. Oh, qué bien, grubi. Bueno. Mierda. Han tirado el Moli. Vale. NT, NT. Pipas. Maldición de 3-9. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? No creo no. Lo hice. Me he vuelto a ilusionar. Bueno, señores, el jueves habrá un Heretics Navi y un Fanatica Corp. Sí. Los dos que ganan estarán en Madrid. El 9 de marzo empieza la LEC. Miércoles y jueves tenemos Superliga. Gente, os recuerdo. Partidos, tiro de memoria, pero creo que son UCAM y Rambut. La semana que viene, dentro de una semana, presentación de la velada del año 4. Está absolutamente ya todo cerrado y la gente ya volando. Está bien. Viniendo a España, porque la presentación es en el Teatro Victoria. Sacamos las entradas, se acabaron. Gracias a todos. Estaremos por allí unas 1.200 personas, que no está nada mal. Y lo podéis ver en mi canal de Twitch. Dicen que mañana hay Contra el Stray 2. Mañana hay Contra el Stray 2, sí. De hecho, es una liga. Es una liga en un formato de grupos. ECL creo que se llama, chat. Si no me equivoco. Joder. Joder, brazo. Voy a aprovechar y voy al baño. No te puedes quedar ahí, porque esto ya... Es él, es... Sé que es el challenger de algo, sí. Justo nos lo comentó Rachel ayer. Ni en Stray 2, por cierto. Venga, va. Vamos a meter las primeras pipas de la tarde. No. Espérate. No. O sea, a Carmine, a Vitaly te lo hemos metido. ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Le ha faltado un poco de trigger discipline. Efectivamente. Pero bueno, va a llegar muy tarde. Muy tarde. Notar aquí la ronda de pipas colocando también los humos. Ahora el bueno de Shee esperando a que llegue su compañero para esta situación de retake. Shee 2, que se estaba asegurando de que no... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pajero es el Martín? ¿Qué cojones? Y le llama virgen. No, no, no. Y no toca una teta en su vida. Como maza. Pero vamos a ver. O sea, has hecho, has hecho. Has puesto el TP ahí. Te has dado toda la vuelta y justo pones el TP. No hay tiempo. Bueno, bien, pipas. ¡Vamos! ¡Sí! Let's go. ¡Oh! ¡Ah! ¿Con qué poco nos sirve? Ya no nos vamos a clasificar, ¿no? No. Calcule. Calcule la ronda. Tío, y si remontamos esto, le pegamos un maletinazo a Riot Games y nos clasifican, ¿qué pasa? Oye, si ganamos 2-1, ¿no se vale? Yo creo que sí, va. Ay, qué pronto habéis publicado los horarios. Qué pronto. Vamos. Qué lástima que un Koi Kakor sea así, que le cago la puta. Ya, es una mierda. Bueno. En fin. Bueno, pues piensa que a lo mejor solo tenemos un Koi Kakor más en todo el año. Mola. Gracias al de ese sistema de valor. Oye, está muchísimo cuidado. Bien, Camo. ¡Vamos! Le van a pushar todos. Bueno. Bueno. Vale, bueno. Bueno, bien. Con la Classic de Koi, comprar amigos en la tienda. Gente, están somatados con la Classic de Koi y la Cánsula Black está en la tienda. Está 2.340 points. Sí, señor. Y apoyáis al equipo de una manera tremenda. Tremebunda, morrocotura. La mitad del dinero para Koi, para hacer el fichaje que todos esperabais, que es el de Misswell. Lo curioso. Hostia. Creo que el futuro de Misswell es estar sin ningún equipo. Sí. Ibai, tú… ¿Verdad? Sí, está muy bien. Está muy bien ya como streamer. ¿Tú crees que si RTX pierde contra Navi, Misswell lo pasará peor que con nosotros que nos han eliminado ahora? ¿Tú qué crees? Misswell lo pasó muy mal cuando perdimos la final de la LEC. 100%, eh. Misswell es más de Koi. Es muy de Koi, es una locura. Es una puta locura. Sí, sí, sí. Si nosotros no fichamos a Misswell, pues porque hubo una persona que no quiso. Ya. Sin más. Es así. Ya sabéis cuáles son mis gustos, la gente lo sabe. La comida, los jugadores españoles, los de LATAM, los polacos. Los de LATAM, que por cierto, lo de Kevnit fue exactamente lo mismo también. Sí. El equipo de Koi 2023 puede ser Misswell y Kevnit, pero es verdad que hubo gente que no le gustó. Que no pasó. Que a lo mejor tiene razón, que no, eh. Que a lo mejor hubo hubo sido un drama, más que lo que éramos. Bueno, no lo sé. Es verdad que Kevnit estaba benchado y es verdad que el 2023 de Misswell a nivel colectivo también fue un drama. Vamos a ser sinceros, ¿no? Tampoco a Misswell le fue muy bien. Pero… ¿Qué está haciendo Ferra? Pero tiene algo… A ver, la Kink se le cagó. ¡Ah, coño! Pensaba que hubiera un audio. Ah, no, no, no. Pero te voy a decir algo. Tiene carisma ese equipo, pero escúchame, venden solas las camisetas. Yo tengo un MD de Kendi diciendo de venir a Koi. Eche el error que me arrepentiré toda mi vida. Ya. Pero bueno, al final yo no puedo pasar por encima de ciertas cosas. O sea, yo no sé tanto de Valorant ni de LoL como para hacer el equipo que me salga de la polla. Porque estaría cometiendo una negligencia. Luego, si sale mal, la gente dirá pero Ibai, ¿tú por qué has hecho el equipo? Si no tienes ni puta idea. Correcto, por eso no lo hago yo. Por eso lo debe hacer el entrenador o lo debe hacer otras personas. Ahora, que a mí me gusta estar implicado, sí, pero me gusta estar implicado para ayudar a que las cosas pasen, no a decidir. Y qué importante… ¿Y cinco españoles alguna vez en VCT, tío? No digo este año, igual dentro de dos. ¿Eh? ¿Cinco españoles en VCT dentro de, yo qué sé, dos años? A mí me encantaría. ¿Sí? A mí me encantaría jugar con Kendi. Ayer le vi a Kendi matar como un animal. Mira que a nivel colectivo le va muy mal también. Sí, sí. Es verdad que Kru se ha comido un 4-0 contra el G2 y catedralicio, como dice Ferra. Se hace un mapa con Chamber, no sé si es el segundo mapa. Una brutalidad, lo que mata Kendi. Es que es duelista puro. Sí, sí, sí. Muy buena. Duelista de toda la vida. Pero bueno, todo pasa por algo, ¿no? Como diría aquel, ¿no? ¿Verdad? Bueno. ¡Hostia! Bueno. ¡Ay, bol! ¡Ay, bol! Martín. Bueno, se ha ido sobre la que había matado al de arriba. Llamo a Pajero y hace eso. No. Dobles dígitos y abijantes en el marcador de… Me cago en la madre que lo pareo. Esta era nuestra bonus, ¿no? Sí, era nuestra bonus, sí. Sí, pues no está mal. Hemos ido al cambio de ronda. Pom, pom. Pom, pom. ¡Oi, bo! Eso es buenísimo. Mira, ahí está que… Toma. Es verdad que aquí Seidos venía de matar al de arriba, Sí. Que no se ve en la cámara. Mira cómo lo celebran. Mira. Mi buen, mi buen. Mira cómo lo celebran y están clasificados. Esto es lo que mola. Es que a mí, cuando me habláis de estas cosas, chicos, están clasificados, se las suda este partido y es que es así. Es así. Buena bonus por esta parte, también os digo. No ha estado mal. No ha estado mal. ¿Vos han salido más, dos? Tres, ¿no? No, dos. Creo que tres. Dos, diría. Bueno, va. Vamos, va, señores. Ocho y cuarto de la tarde, gente, hasta que llegan nuestra aventura. Pero hay que estar con el equipo hasta el final. Timeout. ¿Nuestro o sí? Diría que nuestro. Nuestro, ¿no? Sí, mira. Después de este timeout en el final Barbar. Últimando detalles para intentar al menos coronar este mapa de Vayne y llevarnos al Desider Icebox. Estamos pendientes de estas últimas... ¿Por qué se juega el Desider en caso de que empatemos? Si ya están clasificados. No hay nadie... Pues porque Riot Games tiene patrocinadores y tienen que hacer horas de directo. Porque sí, porque el sistema competitivo es tan mierda que tienes que hacer todas las horas de directo que puedas. Y porque los sistemas competitivos hay que cumplirlos. Esto es como en el Mundial cuando dos equipos están eliminados. Ya. Claro. Claro, pero por eso para torcinadores y demás. Sí, y porque hay que jugar los partidos. Lo que no puedes hacer es que esto no vale para nada. Me lo fumo y no lo hago. También te digo que para dos partidos cada día al año de Valorant está bien jugar. Pero en Superliga, si hay dos equipos que no se juegan nada, se juega igual el partido. Ya. Anda que no me he comido yo partidos que no vale para nada. Bueno, es que hay que jugarlos. Por lo menos este gente es nuestro equipo. Yo he llegado a comentar partidos que no valen de nada de Australia contra Japón. Ya. Y dices, bueno, pues hay que verlo. Madrugada dura. Y lisina de carry y blitzkrat medio. Bueno, pues hoy es lo que hay. Bueno, bien, Camo. Eso lo has comentado en la LVP. ¡Hostia, puta! La he matado con el veneno. Sí, pero la ha metido cabeza y luego veneno. Joder, macho. Bien, Camo. Bien, Camo, hostia. Con orgullo. Bueno, venga, venga, venga. Tomás, sí. Joder, macho, les sale todo, tú. Viaje interdimensional y a pillar la info. Venga, pues el viaje interdimensional. Le he fumado un porro y unas pastillas, va. Ha visto al primero. Le está haciendo Wall-Ban a los dos. Sí. Toma. Qué paliza, venga. Qué paliza. Madre de Dios. Magnum, por lo que sea… También te digo, Kakorp a veces hay un humo, disparo, doy. Sí, pero yo os voy a decir una cosa. Yo creo que aunque hubiéramos ganado la Vitality, Kakorp es muy duro. Bueno, os lo he dicho en la comida. No, no, es que Kakorp es bastante mejor que Vitality. Por eso nos hemos venido aquí con una sensación de… Claro, el tema es si hubiésemos ganado a Vitality, ¿qué hubiese pasado? Claro. Igual hubiéramos peleado un poco más. Hubiéramos peleado, pero… Sí, pero Kakorp son bastante mejores. Badland Champagne hubiese sido. Son bastante mejores, sí. Hay a Eroz que le ha puesto algo de mala hostia. Sí, no le ha gustado. No le ha gustado. Bueno, me gusta que no te guste. Sí, no le ha gustado. Sí, no le ha gustado. Siguen metidos en el partido los chavales. Narreite es buenísimo. Narreite juega muy bien. Sí. Para mí, lo que os he dicho en la comida, Martín, Narreite y Tomás, y los tres son una locura. Los tres rookies, precisamente. Está siendo la… ¿En qué liga están jugando? Martín en la italiana, Narreite en el Tier 2 de Estados Unidos y Tomás en la portuguesa. El enfrentamiento de Team Eretik será… Molan esas historias. Imaginúme en Apex, que es en la Liga del Norte. Esos son los partidos que nos deparan el primero que nos… ¿Puede ganar Eretik a Navi? Sí, no, perfectamente. Sí, sí que puede, totalmente. Será una guerra, me imagino. Será una guerra. Yo pienso que de los cuatro que se han clasificado, posiblemente sea el más débil, Navi. ¿Navi, sí? Más que viendo… A ver, es que Eretik metió un doble 13-4. Oye, una cosa. ¿Y cómo ha funcionado también Eretik cuando en teoría les falta su mejor jugador? Bueno, su mejor jugador. O el que Lucas Rojo tenía más hype. Bueno, todo el mundo tiene mucho hype por Butth, tío, pues porque están jugando muy bien, tío. Ahí va. Pues a lo mejor no tiene que volver, ¿no? Claro, yo solo he planteado en directo que ahora tú qué haces teniendo en cuenta que el que a priori debería ser tu mejor jugador no juega de momento por edad. Si tu equipo se mete en la máster y en la máster se hace un top 5. ¿Haces el cambio en el roster? Sí. Bueno, yo creo que es un bendito problema para la gente de Eretik, claro. Es un problema. ¿A quién pongo? Claro, es eso, es en plan ¿a quién pongo? Sí. Te traigo a Messi y al Villarreal, pero ¿a quién quitas? Y cabreado, cabreado. Bueno, bárbaro, ya da igual. Ya, ya. Bueno, gente, de verdad, gracias a todos los que habéis estado por aquí. Hay que estar en las buenas y en las malas. Creo que el equipo ha dado la cara. Sabéis las dificultades que hemos tenido en el Valorant. No hace falta explicarlas. El que sea un poco listo lo pillará sin tener que decirlo. Y poquito más os puedo decir. Hoy ha sido un día que no han salido las cosas. Lo de Vitality nos ha dejado completamente fuera. Hoy va. Merecida eliminación. Evidentemente, hoy no hemos estado a la altura. Y a continuar, Valorant que volverá en abril. El que quiera disfrutar de la Masters sabe que es en el mes de marzo y que además el jueves juega Heretics contra Navi y Fnatic contra Carmine Corp. Así que ahí podréis ver el partido. Sí, que lo daremos Black y yo en directo, joder. Ahí está. Cacorp que lo tiene bastante jodido, la verdad. Contra Fnatic, las cosas como son. Vamos, sería una más chada que Cacorp eliminar Fnatic. Sí. Sería... Luego nunca se sabe, ¿no? Pero... A ver, es un buen 3, eh. Han visto a Seidos. Está muerto. Y Tomás de que tiene pozo. Y Grubiño... Pero Grubiño tiene ulti. Sí, pero está una vali media. No tiene utilidades, pero sí que tiene la definitiva. Tiene el golpe orbital que podría utilizar para ganar muchísimo tiempo. Grubiño es muy bueno, tío. Muy bien. Le da tiempo a desactivarse, ¿no? Sí. Sí, pero está Grubi ahí que le va a limpiar. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Grubi! ¡Orgullo! ¡Orgullo de Grubiño! ¡Orgullo! Mucho Grubiño. ¡Orgullo, chaval! ¡Orgullo, chaval! ¡Orgullo, chaval! ¿Y qué hay mejora con respecto al equipo del año pasado? Por chiqui, para mí es mejor equipo. Nada que ver. Pero de momento tenemos que ser realistas con la situación. Ya lo dijo Ferra. Somos top 6. Hemos quedado top 6. Es decir, no esperemos ahora pillar a cualquiera y venga, punto cero. Taca, taca, tiki, pam. No. Vamos, va. Hay que seguir. Me gusta muchísimo. La gran prueba de este equipo será en abril. Ahí será el sexto. Para saber si merecen seguir o si este equipo se ha roto completamente. Pero la liga va a ser una barbaridad. La liga es dura. Porque la liga, tío, no es como el año pasado que te enfrentas a todos. Se divide en dos grupos. Joder. Y juegas un bot 3. Bueno, un bot 3 no. Serán, si estás en el grupo de 6, jugarás 5 bot 3. Si estás en el grupo de 5, jugarás 4 bot 3. Los que se clasifiquen a playoff y de los playoff, tan solo 3 irán a la Masters de Shanghái. Este sistema de valor lo ha hecho un tío que es el C de Counter Strike, ¿no? Sí. De hecho, si somos 6… No quiero que me quiten el rayo para no me cancelarme. Si somos 6, seremos el grupo de 5. Porque sería 2, 4, 6, 8, 10. No lo sé. ¿Qué? No sé lo que ha hecho Black. Sí, tiene sentido. Ayer hice 10 horas de directo de valor. O sea, si eres 6, tú no te enfrentas el primero, el tercero, el quinto, el séptimo, el noveno y el undécimo. Ese es el grupo de 6. Y nosotros sería 2, 4, 6, 8… No creo, no creo. Porque entonces el primero tiene desventaja de Seating. ¿Por qué? Porque te enfrentas tercero, quinto y el segundo ya te estarías… Si quedas segundo, te estás… Bueno, no, calla. Me estoy fumando un porro. No, bueno, no. El segundo se enfrentaría al último. Yo no entiendo el sistema competitivo de valor. Es una mierda. Lo digo de verdad, chavales. Alguna explicación debe haber, porque los de Raid no son gilipollas. De hecho, son muy buenos haciendo el sistema competitivo que para mí tiene el mejor del mundo, que es el del LoL. Estoy de acuerdo. Vamos, Groovy. Pero, bueno, que tenga una justificación detrás no deja de ser un poco incomprensible. ¿Groovy? Bueno, y yo… Y veremos si lo puede acabar clicando. Tiene miedo. Bueno, esto es igual. Y yo lo que he dicho, que si todos los equipos hubieran hecho un comunicado y se hubieran plantado, el formato se cambia. Pero si hay equipos que están de acuerdo en seguir con este formato, pues lógicamente no se va a cambiar. Y por cierto, para hablar del partido, les pedimos que pelearan. Lo están haciendo. Exacto. Me ha gustado el final del partido. Me ha gustado, sobre todo los grubiños. Es otro rollo. Lo de grubi queriendo cluchárselo tal. ¿No es lo mismo que dar un 13-3, 13-4, 13-5, 13-7? Sí. Son otras vainas. No podemos clasificar, ¿no, Garcher? No creo. Ulises debe estar hasta los cojones. ¿Y si les da por ahora llevarlo en overtime, ganarlo en overtime y el siguiente un 13-0? ¿Dónde estamos? Me vuelvo a la... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Tío, sabiendo que los partidos de clasificación se van a jugar el jueves, ¿vale? ¿Por qué esto no se ha jugado el martes? Si ha habido un día de descanso. Eso es lo que yo quería comentar antes. O sea, que no es excusa, que no se han follado. ¿Por qué eso ha hecho así? Ya, puedes jugar. Porque los calendarios eran de este... Bueno, aparte, ¿por qué quieren hacer? Jueves, viernes y el otro sábado y domingo. En Américas pasa exactamente lo mismo. Pero en Valorant... En Américas es que pasa exactamente lo mismo. Y me parece que en Pacífico lo han hecho antes igual. Ya, pero es de ser un poco... Bueno. Sí, entiendes. La DT. Sí, sí. Fan de counter. Es de ser fan de counter. Es de ser fan de counter. Así podemos ver mañana al equipo de counter. Sí, pero es eso. O sea, yo hubiese metido un día más de descanso teniendo en cuenta que se te puede acabar a las 12 de la noche. ¿Pero qué juega el equipo de counter? Es la... Para colarse la pro... O sea, básicamente se llama SL Challenger en la cual hay... Me parece que son un grupo de seis equipos y básicamente de los... O sea, hay cuatro grupos de seis equipos. Se clasifican cuatro de cada grupo y si quedas top dos te clasificas a la SL Pro League. La SL Pro League es donde están los mejores equipos. ¿Eso lo daremos? Mañana... Yo no creo que es streaming. ¿Qué es mañana? Mañana es un partido y luego el otro puede ser en dos o tres semanas. ¿Tenemos disponible el hacer con streaming? Eh, sí. Ah, pues lo hacemos. ¿A qué hora es? No lo sé. ¡Bien está así! ¿Plantamos? Sí. Bueno, bien seguidos. 10 de dos. Fozo de la víbora. Ay, ca... Se mete. Qué bien la ha hecho. La madre que de puto parió. Qué locura. La rate es muy buena. Tres para dos, tres para dos. Madre de Dios. Le han dado la vuelta un cinco para tres, tú. Vale, vale. No, lo de Groovy. ¡Ay, Groovy! ¡Qué grande eres! ¡Ténete bien, Groovy! Yo me levanto porque el equipo... ¡Qué grande eres, Groovy! De castañizas y a dormir, chicos, hoy. Venga. Cómo me gusta Groovy, eh. Tío, me gusta tanto este equipo, tío. Íbamos a poner el 8-12 y estaba feliz. Ya, bro. Sí. Bien, bien. Hoy era un día muy difícil. Sí. Oye, le ha echado dos cojones, Groovy. Sí, sí. Le ha echado dos cojones, Groovy. Ha levantado una rate, un cinco contra tres. Ya está. Se acabó. Se acabó, gente. Pues nada, suerte a todos los equipos. Navi contra Etics, Carmine Corp contra Fnatic. El jueves se decidirá que va a la Masters de Madrid. Hasta que hemos llegado, Ferra, un poquito más. ¿Qué tienes que decir? Bueno, primer torneo y un poco lo que decíamos, ¿no? En la línea de lo esperado, top seis. Hemos conseguido salir del grupo cuando mucha gente pensaba que nos iban a meter un doble 2-0 y nos íbamos a ir a casa. Así que nada, pues a partir de ahora seguir trabajando y un mes por delante. A toda la gente que os guste el Valorant, pues bueno, desde aquí os invitamos sobre todo tanto a Vlad como yo a que veáis la Masters de Madrid y sobre todo a que, pues, si os podéis acercar, que compréis entradas y que le echéis un vistazo porque llenar el evento estaría guay de cara a poder tener más torneos en un futuro en España. Y nada, por nuestra parte, pues a darle cañita en abril. Tenemos un mes por delante. Lo hemos hablado muchas veces que este equipo, como dice Sky, cocción lenta. Yo creo que de momento está bien. Tenemos las bases. Es bastante mejor equipo que el del año pasado. Y nada, a trabajar para el mes de abril, y bye. Tampoco hay mucho más. La verdad, yo estoy orgulloso de los chicos, en serio. Karchez, yo creo que con lo que hemos visto en este kick-off, nos han dado licencia para soñar. Es lo que yo creo. Tenemos un equipo que, como ya ha dicho Ferra, se les nota que tienen una actitud muy, muy positiva. Estaban luchando las rondas ahora al final. Sí que es cierto que habrá momentos de desconexión como el normal. Son humanos. Y ahí lo bueno es eso, que tenemos cositas para pulir, que tenemos ahora un mes por delante para pulirlas. Vamos a poder ver el A Masters desde casa y veremos lo que podemos mejorar, lo que podemos sacar positivo de otros equipos, lo que fallan otros equipos. Y por qué no ilusionarnos con la competición en abril. Yo creo que los chavales nos han dado motivos para poder ilusionarnos con ello. Black. Bueno, poco que añadir a lo que han dicho ellos. Yo creo que el balance es bastante más positivo que negativo, dado que hemos superado las expectativas, nos hemos plantado en ese top 6. Ya hay equipos que están rotos y acaban de empezar el año. Por lo tanto, en eso también estamos muy bien porque, como dice Ferra muchas veces, somos una familia. El equipo tiene un objetivo, que es hacerlo lo mejor posible, que es llegar a instancias altas, que es llegar a ese mundial que sería increíble. Nosotros sabemos cuál es el objetivo, tenemos una proyección muy buena, sabemos en el punto en que estamos ahora trabajar en las carencias.